Me encanta acá en Aprender de Grandes aprender sobre la palabra, el uso de la palabra, cómo la palabra nos forma, nos da nuestra identidad, nuestra capacidad de pensar, de proyectarnos, de empatizar con otra gente y tantas otras cosas que hacemos con la palabra. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Adolfo García. Adolf es neurocientífico, dirige el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, es investigador del CONICET y publicó un montón de artículos científicos, se hace mucha investigación justamente sobre la neurociencia del lenguaje y de la interacción social. Hoy vamos a tener el lujo de juntos aprender de Adolfo. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jerry? Muy bien, muy bien. Un lujo poder conversar en Aprender de Grandes. Lo mismo digo. Bueno, y como te anticipé, querría empezar con una pregunta bien grande y es ¿qué aprendiste en todo este largo tiempo ya de hacer investigación en la neurociencia del lenguaje y de la interacción social? ¿Qué aprendiste? Las preguntas grandes son complicadas, ¿no? Yo sé. Puedo pensar en dos formas de abordar esas preguntas, ¿no? Una es con una respuesta grande, ¿no? Igualmente de vaga, inespecífica y general. Y la otra es ver si puedo como pormenorizar las múltiples aristas que incluye esa pregunta. ¿Cuál elegís? ¿Puedo ensayar las dos? Dale, ensayemos. Mira, lo primero que aprendí, así como la macro respuesta, es que somos bichos muy, 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 muy lingüísticos. Mucho más lingüísticos de lo que pensamos y que el lenguaje no es ninguna cosa sola, es múltiples cosas a la vez. Después te puedo desgajar esta idea. Pero déjame que te tire así la respuesta pormenorizada, ¿no? Dale. Aprendí a trabajar en equipo. Ajá. Aprendí a argumentar. Aprendí cómo argumentar de modo más complejo y más sencillo. Aprendí cuándo conviene ir para un lado o para el otro. Aprendí a recibir críticas constantemente y a capitalizar las críticas. Aprendí a manejar el estrés en cierta medida, a los ponchazos, pero cada vez creo que lo hago un poco mejor. Y aprendí a aprender también haciendo ciencia. Y aprendí mucho sobre cómo aprendo yo, que es principalmente metiendo las manos en la masa antes que hacerlo enciclopédicamente. Seguro podría desgajar esto mucho más, pero esas son las primeras cosas que vienen a mi mente. Está buenísimo. Vamos a tratar de meternos en alguna de estas. Dijiste un montón de cosas y en todas quiero saber más de qué aprendiste. Y empezando por la macro de entender que somos animales más lingüísticos de lo que imaginabas, mi sensación siempre es que, o la ingenua, digamos, de chiquito, es que el lenguaje es para comunicarnos. Que el lenguaje es para yo transmitirte algo, vos lo escuchás, lo entendés y decidís qué hacer con eso. Esa era mi visión simple, ingenua, quizás no errada, pero incompleta seguramente de qué es el lenguaje para nosotros. ¿Cuáles son las demás facetas? Esa es fundamental. Y no va a faltar el lingüista, el antropólogo que te diga que es la fundamental del lenguaje, de por qué existe el lenguaje y por qué es más o menos como es. Otros te van a decir que el lenguaje es una forma de organizar nuestro mundo interno, nuestro pensamiento. Te van a decir que es un conjunto de categorías, de estructuras que tenemos que le dan un poquitito de orden a ese caos que de otra forma podría ser el pensamiento. Hay quienes te van a decir que es un vehículo para el mantenimiento y la modificación, no solamente del lazo que estamos teniendo ahora vos y yo, y que uno tiene en cualquier conversación de café, de sobremesa, en la cancha, sino de la cultura en general. Para la pervivencia de conocimientos, hábitos, prácticas y demás. Y en general, yo una cosa que veo en las neurociencias del lenguaje, en las neurociencias en general, en la ciencia en general, es que muchas veces la historia de esos campos se va dando de un modo muy pendular. Hay una idea que cobra hegemonía en cierto momento, durante 10, 20 años, y después lo que pasa es que aparece una idea totalmente antagónica, que reclama el escenario, y de algún modo echa por tierra casi tajantemente lo que la corriente previa proponía. Bueno, yo creo que esa reacción de tesis y antítesis es muy exagerada. Y en general lo que uno va encontrando es que en la síntesis, por decirlo medio hegelianamente, digamos, va apareciendo la cosa. Entonces, de todas estas cosas que dijimos, y tantas otras que podríamos decir, ¿qué es el lenguaje? Todas. Claro. O sea, hubo en el lenguaje, es interesante, porque yo, cuando dijiste lo pendular, me imagino en corrientes políticas o en ideas más de las ciencias blandas. Pero cuando hablamos de las ciencias un poquito más duras, que pueden ser contrastadas con experimentos, me suena raro que haya un péndulo que se vaya al otro lado, tirando por la borda lo anterior. En general, son teorías que tienen que incluir a la anterior, ¿no? Las nuevas. O no, pasa algo distinto acá. Yo creo que pasa algo distinto. Tal vez esto cambie de campo a campo. Tal vez, no sé, si uno piensa, imagino que un paradigma hegemónico para vos cuando decís esto es la física. Por ejemplo, es el caso de la más dura, digamos. Por ejemplo, claro. Cuando llegó Einstein, tuvo que incluir a Newton en el límite, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Pero cuando pensás en otras disciplinas, sobre todo las que están enraizadas más bien en las humanidades, se dan más esto de enfrentamientos entre escuelas de pensamiento, ¿no? Sobre todo cuando algunas de esas escuelas, o ambas, son más bien racionalistas antes que empiristas. Quiero decir con esto, cuando no son mucho de ir al dato y al experimento, ¿no? Sino que más bien creen en la validez de sus postulados porque les hacen sentido, porque les cierran lógicamente, ¿no? La lingüística es un caso hegemónico de esto, digamos, muy claro de esto. Para no hacer esto una clase de historia de la lingüística, ¿no? Durante mucho tiempo, digamos, desde el 1930 hasta 1950 y tanto, ¿sí? Estamos hablando de mediados del siglo XX, era muy fuerte una corriente mecanicista y conductista para tratar de escribir y explicar el lenguaje. ¿Qué es lo que decían? Decían mil cosas, ¿no? Pero para hacerlo cortito, mira, la mente es una caja negra. No vale hablar de la mente. Trampa. No podés. Porque no tenés forma de acceder a eso. Entonces, lo único que vale es lo que uno puede describir en la conducta públicamente observable. Lo que podés escuchar, lo que podés registrar y de algún modo ser testigo explícito, ¿no? De ciertos fenómenos. Y eso, digamos, fue una visión muy fuerte del lenguaje durante todo ese tiempo hasta que revolución cognitiva, más o menos en los 50, después más fuerte en los 60, empieza a asomar Chomsky y dice no, esto no es así. Si no le damos bolilla a lo que tenemos adentro de la cabeza, nos estamos perdiendo de mucho. Y eso fue un quiebre muy fuerte. De repente no fue que, bueno, veamos cómo encontramos la síntesis y la coexistencia entre las ideas conductistas y las ideas cognitivistas. Hubo un River boca fuerte y se quedó River, nada más, digamos. Claro, supongo que eso pasa en los casos en los cuales es difícil de hacer ciencia directa sobre el cerebro, por ejemplo, que es más reciente. Nuestra capacidad de mirar el cerebro funcionando de manera no invasiva y con buena resolución y todo eso es súper reciente comparado con todo esto. No existía en ese momento, con lo cual entiendo que ahí, por eso es más racionalista que empiricista, ¿no? O empirista, ¿cómo se dice? Empirista. Empirista. ¿Por qué no teníamos otra? No había forma de hacer experimentos directos sin maltratar demasiado a nuestro pobre cerebro, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino también por un poco de clima de época también, ¿no? Cuando surge la revolución cognitiva estaba muy en boga la teoría de la información y ciertas formas de pensar en, a ver, computacionalmente y algorítmicamente algunos procesos, digamos, porque la computadora y esos tipos de lenguajes de programación, digamos, eran una forma de empezar a hacer cosas que antes no se podían hacer y eran un modelo, una metáfora que asumíamos válida para caracterizar algunas cuestiones de lo que pasa adentro de nuestra cabeza, digamos, ¿no? Luego las neurociencias entran acá y en algún punto son uno de los elementos que empiezan a poner en jaque estas visiones, pero no necesariamente también, porque, digamos, los datos de una resonancia, de un electroencefalograma y demás, no significan nada en sí mismos. Los datos son una oferta de información para que alguien los interprete. Vos, yo, cualquier científico. Y no faltan científicos, una u otra corriente, que vean en el mismo dato neurocientífico agua para su molino. Claro, lo interpretan para su lado. Sí, y eso es lo que pasa. Son sesgos de confirmación que tenemos muchas veces, ¿no? Que están a la base, no de lo que hacemos como científicos, sino de lo que hacemos como humanos, ¿no? Elegimos los programas de televisión que más o menos resuenan con cómo nosotros creemos que el mundo es, vemos las revistas, las películas, que más o menos se alinean con cómo nos imaginamos que las cosas son o deberían ser. Y, bueno, en tanto y en cuanto la ciencia es practicada por humanos, es de esperar que también herede estos sesgos que tenemos en cualquier otra cosa que hacemos. Claro. Entonces, para seguir con tu breve historia de la historia de la lingüística, decías que hasta los 50 o 60, cuando llegó Chomsky, era una visión más de caja negra, de que era imposible de abordar y que había que estudiar comportamiento como para tratar de entender algo. Después Chomsky entiendo que, entre otras cosas, empezó a tener el debate de tabula rasa o no, en el sentido de si hay algo que viene prearmado para que seamos capaces de desarrollar el lenguaje como seres humanos cuando nacemos, y que, entre otras cosas, estudió la estructura de un montón de lenguajes, de idiomas, y vio que había muchas cosas en común, con lo cual razonó que tenía que haber algo que era innato, que venía de fábrica, y años después llegó la neurociencia como la empezamos a entender hoy, de tratar de meternos adentro y tratar de entender los mecanismos, pero igual está en pañales todavía, en el sentido de que no sabemos realmente cómo funciona en detalle. ¿Es esa más o menos la historia o qué más hay que agregar? Bastante bien. Me encanta, porque el bastante, ahí ya hay noto que en algo metí la pata, pero dale, corregime. No, buena cosita, que es que lo presentaste a Chomsky como alguien mucho más empirista de lo que realmente fue, porque no es que él llega a la idea de la gramática universal y estos primitivos universales del lenguaje porque estudió muchas lenguas. No. Llega... Fue desde el racionalismo, fue. Desde el puro... De pensar. Sí, sí, un abordaje muy cartesiano, digamos, hacia la teorización y la construcción de teorías. De hecho, la única lengua con la que trabajó Chomsky, digamos, es el inglés y el problema es que, uno de los problemas de sus postulados, es que se proponen constructos presumiblemente universales en función del caso muy particular y único del inglés. Y ahí es donde empieza a haber un montón de tensiones y rupturas donde incluso algunos de los conceptos más medulares de la propuesta de Chomsky se chocan contra lenguas particulares que... Como contra ejemplos. Como contra ejemplos, digamos, ¿no? Así que eso. Fuera de eso, tu raconto es bastante preciso. ¿Y qué es lo que sabemos hoy, entonces? Dado todo ese recorrido, ¿qué sabemos, qué no sabemos? ¿Cuáles son las preguntas abiertas? ¿Qué sí entendemos de cómo funciona el lenguaje acá adentro? Bueno, entendemos varias cosas, ¿no? Matizando lo que entender significa. Entender significa llegamos a algún grado de acuerdo, algún grado de convención respecto de cómo interpretamos los datos. ¿Bien? ¿No? Con esto quiero decir que esto es una parada epistémica, si querés. Entonces, la ciencia no es el lugar de los hechos. La ciencia es el lugar de los resultados, las hipótesis. En el mejor de los casos, las hipótesis que tienen espalda para bancarse años y años de intentos de refutación. Pero, entonces, entender no en el sentido de acá dimos con la verdad de la milanesa, sino tenemos estas ideas que estamos todos bastante de acuerdo de que son así. ¿Porque son así? ¿O porque nos comimos el cuento? ¿O porque somos muy perezosos para indagar un poco más? No lo sabemos. En algún caso podremos descubrir algo y en algún caso nunca lo sabremos, ¿no? Pero, ¿dónde están estos acuerdos, digamos? Uno de los acuerdos es que el lenguaje es, primero, uno apenas de nuestros sistemas de comunicación o sistemas semióticos, ¿sí? Y otro de los acuerdos, creo, tal vez discutible, pero, por lo menos para mí tiene bastante asidero esto, es que, como somos los únicos bichos que hablamos, ¿no? Los pájaros no hablan, las hormigas no hablan, a veces tendemos a pensar que el lenguaje es el principal sistema que rige nuestra comunicación. No solo por eso, sino porque es ubicuo. Te propongo un experimento mental introspectivo-retrospectivo, Jerry. Trata de buscar un momento del día en el que no estés usando el lenguaje. No creo que exista, ¿no? Pues siempre la voz interna está diciendo algo. Mínimamente tenés, ¿no? Esa vocecita, o estás leyendo, estás escuchando, estás hablando. Es muy difícil. Incluso decís, bueno, cuando duermo. Seguro. Estás soñando a full. No, hay, hay, hay algo, ¿no? Entonces, cuando algo tiene unicidad, ¿no? O, digamos, o distintividad en la especie, y es tan ubicuo, es común pisar el palito y decir, ok, esto es la posta de la comunicación para nosotros. Y eso no es así. No es así porque en este mismo momento, mucho de lo que está pasando para que vos asientas y me entiendas, digamos, no está solamente asentado en las palabras que estoy diciendo. Estos gestos que estoy haciendo, las contorsiones de mi rostro no son azarosas, ¿sí? Uno no es un muñequito, ¿no? Inflado que está ahí al albedrío del viento. Todo esto es información. Y es más, cuando uno piensa en el desarrollo de una persona, ¿no? Desde el nacimiento hacia adelante. El lenguaje ni siquiera es el primer vehículo de comunicación, ¿no? Y cuando uno lo piensa en términos de la especie, tampoco. Entonces, creo que lo primero es esto, es entender, salir un poquitito del sesgo prolingüístico que tenemos los lingüistas, ¿no? Y decir, ok, esto es uno de tantos sistemas que nos permiten comunicarnos. ¿Y el resto es lenguaje corporal o hay algo más? Hay mucho más. Las inflexiones de la voz, por ejemplo. Porque el lenguaje serían las palabras y si hablamos lento, rápido, más fuerte, más... O sea, el tono, el timbre, todo eso cambia, ¿no? Hay una cuestión jurisdiccional, te diría, ¿no? ¿Qué es lo que distintos autores meten dentro del... Lenguaje. ¿No? Claro, ¿no? Del cerco del lenguaje y que no. Algunos te van a decir que esto, las inflexiones de la voz y demás, son cuestiones paralingüísticas, ¿no? Que no hacen esencialmente a la estructura de la lengua, sino que son matices, coloraturas, digamos, que uno impone sobre la estructura lingüística. Más o menos hay acuerdo respecto de que lo estructural y central de la lengua es la articulación de distintos niveles, ¿no? Los fonemas, ¿no? Que son como categorías de los sonidos. Si yo te digo sherry, 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 ¿no? Ninguna de esas sh o ninguna de esas e fueron exactamente iguales, ¿no? Si las midiéramos, incluso perceptualmente, ¿viste? Sí, sí. Sabés que eso... Pero vos las reconoces a todas como instancias de la e. Eso es el fonema, ¿no? Es una categoría que creamos detectando que en distintos sonidos que producimos hay suficiente similitud como para decir, che, son formas de lo mismo, ¿no? Entonces, la articulación entre esas unidades, la combinación de los distintos fonemas, ¿no? Y que podamos decir, no sé, sherry, perry, y son cosas distintas, ¿no? O sherry, yerro. Esa articulación de los fonemas y los morfemas, que son los cachitos de palabras, ¿no? Que tenemos. Y la integración de palabras en unidades mayores, esa especie de concatenación jerárquica, eso es muy... Hay poca discusión respecto de que eso es lingüístico. Ahora, cuestiones como esto, ¿no? Como la inflexión de la voz, ¿no? Como la prosodia, como el color, ¿no? Si yo hablo más así de repente, ¿no? O si hablo, ¿no? Bueno, hay algunos que te van a decir que eso no es lingüístico. Y algunos te van a decir incluso que hay cuestiones más esencialmente comunicativas que tampoco son estrictamente lingüísticas. Como si yo te digo, ¿me podés pasar el vaso de agua? Y vos me decís, sí, Adolfo, tengo pulgar opuesto y la capacidad de ver dónde está el vaso. Puedo, ¿no? Bueno, alguien te va a decir, no, eso fue un acto de habla indirecto, que hizo Adolfo, ¿no? Vos entendés que lo que te está diciendo no es si tenés la capacidad de pasarlo, sino, che, dame el vaso de agua. Es la típica de tenés horas, sí. Exacto, exacto, ¿no? Claro. Y hay quienes dicen, eso está por fuera de la órbita de lo que es estrictamente lingüístico. Que vendría a ser la interpretación del contexto. Que dado el contexto, vos podés interpretar ciertas palabras, resolvés ambigüedades de alguna manera en el lenguaje. Absolutamente, absolutamente. Estas son ambigüedades que están muy ancladas en la pragmática, en la situacionalidad del habla y también en nuestra historia como hablantes, ¿no? En haber entendido implícitamente a lo largo de estar empapados del lenguaje, que las cosas no siempre comunican de modo literal. Es más, rara vez comunican de modo literal. Uno suele pensar las metáforas y el lenguaje figurativo como algo excepcional, ¿no? Como algo que pasa de vez en cuando. Es muy difícil encontrar instancias no figurativas en lo que uno dice cotidianamente. Claro, está buenísimo. ¿Y cuáles son las preguntas sin resolver? ¿Qué es lo que no sabemos sobre el lenguaje? ¿Cuáles son las fronteras del conocimiento? De algún modo, todo está sin resolver. ¿No? O sea, me estaría contradiciendo si no afirmara eso. Algunas de las preguntas más fuertes hoy por hoy, esta respuesta va a pecar de mis propios sesgos, ¿no? Así que no me presumo vocero de la neurolingüística. Pero, ¿hasta qué punto el lenguaje es autónomo y juega por sus propias reglas en el cerebro? ¿O le va robando y es un gran polizón de otros sistemas cognitivos que lo preceden en tu desarrollo como individuo y en el desarrollo de la especie? Eso es algo que está en debate todavía. Yo tengo una toma de posición al respecto. ¿Cuál es? El lenguaje es el gran polizón. Claro. El lenguaje le he llamado... Es muy reciente evolutivamente, con lo cual no puede haber... Es tan complejo que es poco probable que haya sucedido de un día para otro, ¿no? Claro. Y también biológicamente, ¿no? Psicobiológicamente, si querés pensarlo, es medio ingenuo pensar que cuando una especie va desarrollando una nueva función que le sirve que propende a garantizar la supervivencia, que da ventajas evolutivas y demás, va a aparecer en un vacío y no va a aprovechar un montón de otros mecanismos que ya estaban ahí emplazados y que también contribuían a esa finalidad. Hay algunas teorías, digamos, que proponen que el lenguaje, de hecho, es una especie de exaptación, una especie de... También, ¿no? O de polizón, digamos. Sí, exaptación sería usar algo que fue... que se desarrolló natural o artificialmente para una función, lo usamos para otra función. Exactamente. Eso sería exaptación. Exacto. Y hay quienes proponen que el lenguaje le echa mano a un montón de mecanismos biológicos y particularmente cerebrales que originalmente estarían a la base de nuestra comunicación gestual. Por ejemplo. Pensá en otras cuestiones. A ver, esta es una de nuestras líneas de investigación. Los significados de las palabras que intercambiamos hay ciertas corrientes que te dicen son símbolos abstractos, ¿no? Que no tienen nada que ver con otros sistemas cognitivos, ni con tu cuerpo, ni con tu olfato, ¿no? El lenguaje está como en su propia cajita, en su propio módulo, dirían, ¿sí? Encapsulado y muy guardadito. Bajo esa idea las palabras serían algo así como... ¿Viste intensamente la película? Es otro personaje en la mente. ¿Pero te acordás las bolitas que había de recuerdo? Sí. Imagínate una cosa así, ¿no? Como las palabras guardadas en esas bolitas que están autocontenidas. Pero si algo hemos descubierto al respecto en los últimos 30 años es que esto es bastante difícil de sostener cuando vos ves que los significados particulares de las palabras le echan mano a mecanismos cerebrales y corporales que están implicados en eso que las palabras significan. Lleguemos a la Tierra, por ejemplo. Yo te digo, che, ¿fuiste a correr este fin de semana, Jerry? Yo digo sí o no. Perfecto, pero me entendiste lo que te dije. Sí. Parte de lo que a vos te permitió entender eso, fuiste a correr, es que se dispararon de un modo muy particular los mismos circuitos cerebrales que a vos te permiten correr, mover las piernas. Yo te digo, che, qué asco esa comida que compartimos el otro día, ¿no? Está fea, la verdad, ¿no? No sé qué pasó ahí. Parte de lo que hace que vos entiendas eso, hasta lo puedo ver en tu rostro. Sí, sí, sí. Puse cara de estoy por comer algo feo. Y esa comida no existió porque no compartimos esa comida. Pero la palabra es suficientemente potente como para inducir en tu cerebro y en el resto de tu cuerpo, como en el rostro, marcadores típicos del asco, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? El significado que evoca el lenguaje se monta sobre nuestra experiencia no verbal. Sobre lo que hacemos cuando interactuamos, jugamos, hablamos, comemos, olemos, etcétera, ¿no? Y otro caso testigo es la lectura. Cuando uno se pone a ver cuál es, y la lectura es muy interesante porque la lectura, a diferencia de lo que hasta ahora venimos asumiendo como lenguaje, no es algo que nosotros adquiramos, es algo que aprendemos. Es una especie de tecnología que desarrollamos, ¿no? y que se tiene y a la que accedemos mediante enseñanza formal. Digamos, el lenguaje te sucede de algún modo, la lectura no, la escritura no, hay que enseñarla, digamos. Pero cuando vos te pones a ver qué es la lectura, o por lo menos el pasito uno de la lectura es el reconocimiento visual de las letras, ¿no? Entender que ciertos chirimbolos que vos ves ahí no son dibujos, no son formas geométricas, son letras, ¿no? Y cuando vos te pueden saber qué regiones cerebrales participan de ese proceso en particular, te encontrás con lo siguiente, son regiones que están muy fuertemente conectadas y que ponen en diálogo otras regiones que ya están especializadas para, uno, procesar los sonidos del lenguaje, estos fonemas que te decía, y dos, para reconocer formas visuales de cosas. ¿Y qué es la lectura? De algún modo, es unir eso, es unir eso, ¿no? Es entender que estas letras es de algún modo como la instancia gráfica, la representación gráfica de este sonido o esta familia de sonidos. Entonces, es muy interesante ver que ahí lo que pasa no es un hágase el sistema cerebral de la lectura, ¿no? Sui generis, de cero. Es, tenemos que hacer esto, ¿qué hacemos? Bueno, echémosle mano a las cosas que ya tenemos que van a permitir llevar eso adelante. Entonces, terminar de caracterizar esa característica propiedad furtiva tipo polizón del lenguaje, creo que es una de las principales misiones a las que nos enfrentamos hoy. Está buenísimo. Esto, volviendo al empiricismo versus racionalismo, creo que desde el punto de vista racional, yo digo, sería muy raro que algo tan complejo como un ojo o el lenguaje o alguna otra cosa que surgió en algún momento de la evolución surja directamente en su forma compleja sin montarse por arriba de un montón de cosas que lo constituyen o hacen que sea factible, ¿no? Está, hay muchos ejemplos de exaptación que me encantan. Hay uno que, tengo miedo de decirlo mal, pero lo voy a decir, que es las plumas. Entiendo que las plumas surgieron para abrigo y después cuando un bicho tuvo que aprender a volar le vinieron bien. Le encontró que era funcional al aerodinamismo que se necesita para el vuelo. Exactamente. Ese sería un ejemplo de exaptación. Ese ejemplo es canónico de exaptación. Totalmente. Hay otros, o sea, en el lenguaje mismo, ¿no? A ver, la lengua no evolucionó para el habla. ¿No? La mandíbula no evolucionó para el habla. Para comer. Para comer, digamos, ¿no? Y de repente cuando vos decís, pero mira, hubo otros cambios evolutivos, ¿no? Cambios en la posición de la faringe en el cuerpo y demás. Entonces, bueno, a ver, yo puedo comunicarme produciendo sonidos y, bueno, aprovechemos estos órganos tan flexibles que tenemos para hacer contorsiones que permitan discriminar distintos sonidos. Pero la función y la razón de ser de la lengua y la mandíbula en el organismo humano no es el habla. Y si miramos los simios más evolucionados, los más cercanos a nosotros, ¿qué le falta para poder hablar? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ellos no tienen, que a nosotros nos da la posibilidad de la palabra y ellos no? ¿Se sabe? A ver, podemos marcar diferencias entre una especie y otra. Digamos, esto, por ejemplo, la posición de la laringe en el cuerpo. O sea, son temas anatómicos. Hay cuestiones anatómicas. Y fisiológicos, son algunas de las cosas. Otra es la cantidad de control cortical sobre el aparato fonador, por ejemplo. Otro es la densidad de conexiones en áreas de relevo y de integración en el cerebro, por ejemplo. El desarrollo de la corteza prefrontal. Y después cuestiones que no son estrictamente biológicas, pero que uno no puede disociar de la biología. Por ejemplo, el tipo de interacciones que tiene una especie y otra. El tipo de funciones en paralelo que permite el resto de la biología, por ejemplo. El hecho de que nosotros podamos caminar erguidamente y que tengamos ciertas posibilidades y limitaciones con nuestro cuerpo también llevan a que otras funciones de las que somos capaces evolucionen de un modo u otro. Entonces, lo difícil acá, lo que me hace titular un poco en la pregunta que me haces acá, Jerry, es que asume un poco de causalidad. Claro. Como qué es lo que permite o no permite. Cuando en realidad estas cosas son mucho más bidireccionales. Porque también es posible que la misma existencia del lenguaje genere presiones y cambios sobre otras cosas que a su vez por esas modificaciones vuelven a tener un interjuego con el lenguaje. Tiene sentido lo que te digo. ¿Cómo se hace, Adolfo, ciencia hoy en estos temas? ¿Cómo haces vos ciencia? ¿En qué consiste la ciencia que haces sobre la neurociencia del lenguaje? ¿Son experimentos? ¿Es más empirista? ¿Más racionalista? ¿Cómo funciona? Se hacen experimentos principalmente en la neurociencia del lenguaje y para eso necesitamos tecnologías técnicas. Entonces, a ver, podemos pensar en dos o tres formas generales. Una de las formas que tenemos para entender cómo se organiza el lenguaje en nuestro cerebro no tiene nada que ver con el cerebro y tiene que ver con simplemente medir qué tan precisamente o qué tan rápidamente vos respondés a distintas cosas. Entonces, yo te puedo traer una compu acá y te presento palabras reales del español y no palabras. Secuencias que no son palabras, no sé, babú, o chalú y te digo, che, cada vez que aparece una palabra real, Jerry, apretá un botón y cuando aparece una palabra no real, una no palabra, te llená otro botón. Dentro de las palabras reales, yo esto no te lo digo, ¿sí? a lo mejor hay palabras que son concretas, mesa, silla, piedra y otras que son abstractas, ansiedad, angustia, paz, ¿no? Y vos no sos consciente de eso, vos estás viendo si son palabras o no, pero dentro de las palabras yo me fijo y una cosa que vamos a encontrar es que, salvo que seas atípico, Jerry, lo cual no me sorprendería, es que vas a responder más rápido a las palabras concretas que a las abstractas. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué? Bueno, uno después puede empezar a... O sea, tardás más en reconocer que es palabra válida cuando es abstracta. Cuando es abstracta, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el efecto de concretud, por ejemplo, y muy indirectamente te dice algo sobre el procesamiento de esas palabras, te dice, hay algo en el significado de las palabras y en cuán cercano está ese significado a la experiencia sensorial, si son cosas que podés oler, tocar, mirar, que facilitan su procesamiento. Y todo eso sin ver nada del cerebro, ¿no? Esto es simplemente viendo cómo presionás botones, digamos, ¿no? Eso es algo que las neurociencias del lenguaje emplean, pero que no les es exclusivo, ¿no? La psicolingüística, las ciencias cognitivas en su conjunto abrevan de estas técnicas. Después hay otras cosas que sí tienen que ver más con la carne del asunto, ¿no? Entonces, una cosa que hacemos es, mientras haces esa tarea, Jerry, yo te puedo poner una especie de gorra de natación que viene con un montón de electrodos, ¿sí? Y esos electrodos son sensibles a la actividad eléctrica que sucede adentro de tu cabeza cuando estás haciendo esa tarea. Y esa actividad eléctrica, cuando vos procesás una palabra concreta o extracta, no se modula de modo azaroso. Hay cosas particulares que pasan en ciertos momentos. Con esa gorra de natación llena de electrodos, que llamamos electroencefalograma, digamos, podemos medir esos aspectos. Entonces, la electricidad, la actividad eléctrica que subyace a lo que hacemos cognitivamente, en este caso de modo lingüístico, también es medible y nos permite inferir cosas sobre ese sistema. Bueno, eso nunca entendí bien. Son electrodos superficiales, obviamente no entran. Miden corrientes eléctricas o campos magnéticos, no sé qué, medirán en la superficie de tu pelada o de cráneo o de por afuera. O sea, ¿y miden cosas que pasan cerca o pueden medir algo profundo en el cerebro triangulando entre lo que pasa en distintos electrodos? ¿Qué es lo que miden realmente? Cada electrodo es sensible, o sea, estas técnicas tienen muy mala resolución espacial. ¿Qué significa esto? Que vos no sabes muy bien de dónde viene esa señal que está captando el electrodo. ¿Por qué? Porque ese electrodo puede ser, tal vez un electrodo que está ubicado acá, es sensible a la actividad tal vez de varios centímetros en torno al electrodo, ¿no? Y vos no sabes, es más, hay ciertas señales que puede captar ese electrodo que a lo mejor provienen en su origen de regiones subcorticales o del otro hemisferio y lo que vos ves acá es la acumulación de los cambios que se dan en ciertos procesos que son potenciales postsinápticos, cambios eléctricos que se dan después de la comunicación sináptica entre neuronas. Claro, y esto sí tiene buena resolución temporal esta, ¿no? Absolutamente. Porque podés al milisegundo saber qué pasó en cada lugar. Exacto. Mirá, yo creo que la mejor forma de contar esto para el que no sea metido en un laboratorio de neurociencias, ¿no? Es que todos para bien o para mal hemos tenido la experiencia de hacernos un electrocardiograma, ¿no? Entonces te pones unas sopapitas, ¿no? Esas sopapitas hay un... Otro hora era papelito, yo hace mucho que no me lo hago, no sé si llega apareciendo papelito. Sigue siendo papelito, sí, me hice uno hace poco y salió el mismo papelito de siempre. Mismo papelito, bien. Y bueno, ese papelito tiene líneas, ¿no? Viste que se van haciendo como que suben y bajan, ¿no? Como montañas y valles que se van generando. Imaginate que el registro que uno tiene con el electroencefalograma es más o menos eso. Vos podés ver que la actividad eléctrica va subiendo y bajando y de repente vos ves que cuando vos comparás los sustantivos concretos con los abstractos, más o menos suben y bajan igual hasta cierto momento en que se separan. Y ahí ya las montañitas y los valles no son iguales para las dos palabras. Y eso a lo mejor pasa entre los 350 y los 500 milisegundos, ¿no? Es decir, apa, hay algo ahí, ¿no? El cerebro después de tanto tiempo de haberle una palabra responde de un modo distinto a su significado, ¿no? Y eso lo podés hacer porque vos podés ir viendo estos piquitos y estos valles milisegundo a milisegundo como decías. Entonces vos serías capaz de, sin saber qué palabra acabo de leer, mirando la reacción de mi cerebro, decir si era un sustantivo abstracto o concreto o no alcanza para eso. No necesariamente porque esa misma diferencia entre los 300 y los 50 milisegundos con un voltaje más negativo, ponerle para los abstractos, se podría dar por otro contraste. Si yo te muestro una palabra que es menos frecuente que otra, puede que haya un cambio similar. Entonces, de la actividad cerebral sola, nunca o casi nunca podés inferir cuál era el proceso que estaba llevando a cabo la persona. Hay algunas excepciones emergentes, digamos. Una cosa que está pasando ahora es que se están haciendo experimentos en los que yo te presento 10 palabras, ¿no? y repetidas veces a vos. No sé, 10 sustantivos. Y veo cuáles son los patrones de actividad cerebral de cada una de esas palabras en múltiples repeticiones. Un montón, un montón, un montón, un montón. Y después agarro y te digo, ok, Jerry, ahora que hiciste todo esto, ahora pensá en alguna de esas palabras. No me digas cuál es, solo pensala. Ok, ahora en otra. Ok, ahora en otra. Y con técnicas de aprendizaje de máquina, de machine learning y otros tipos de inteligencia artificial como deep learning, aprendizaje profundo, uno puede empezar a inferir lo siguiente. Como yo ya aprendí que esa palabra tenía estos patrones específicos de actividad cerebral, después puedo agarrar y ver esos patrones de actividad cerebral e inferir la palabra. Pero eso funciona solamente hoy por hoy cuando tenés jueguitos muy restringidos de 10 palabras. Claro. Ponele, ¿no? Porque no tenés suficiente resolución para discernir entre mayor cantidad de palabras. Exacto. O sea, la pregunta que sobreviene a esto es, ah, bueno, entonces estamos ahí nomás de leerle la mente a alguien viendo qué cacho del cerebro se le prende. Todavía falta. Falta, falta. Tal vez falte tanto que jamás lo lleguemos a ver, no sé. Pero va en esa dirección. Se está avanzando, se está avanzando. Es más, hay sistemas que ahora permiten reconstruir voz en función de actividad cerebral. Esto es fenomenal. Se hace con electrodos no de superficie, sino profundos. Implantes. Son invasivos. Son invasivos. ¿Hacemos con gente que tiene electrodos por otras razones o se los ponemos adentro? Por otras razones, definitivamente. Hay un tema ético ahí, ¿no? Es importante. Sí, sí, sí. O sea, primero, yo no sé si, más allá de la ética, si alguien aceptaría que le hagan una especie de acupuntura cerebral solo para responder una pregunta sobre el lenguaje. después están los temas éticos que eso no sería permitido. Pero hay personas que sí se someten a este tipo de intervenciones. Por ejemplo, pacientes que tienen epilepsia refractaria y que no responden bien a la medicación anticonvulsiva. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que tenés que hacer es detectar cuál es la zona del cerebro que está disparando esos episodios epilépticos. Bueno, una forma de hacerlo es implantar electrodos adentro del cerebro, esperar que la persona tenga episodios y ahí ir a ver la actividad y saber de dónde surgió. Esto es con fines clínicos, prequirúrgicos, ¿no? Y demás. Pero, de repente, uno como investigador se encuentra con una persona que tiene electrodos implantados en regiones interesantes del cerebro con tiempo disponible a veces en el hospital y uno puede proponerle hacer alguno de estos experimentos, ¿no? Y una cosa que se ha visto en grupos principalmente en Estados Unidos, en San Francisco se hace mucha investigación al respecto, es lo siguiente, hay personas que desarrollan por distintas cuestiones problemas motores y no pueden hablar, ¿sí? O sea, no pueden controlar ya su aparato fonador. Esto no es un problema lingüístico, no es que se olvidaron las palabras, que desaprendieron su sintaxis. O sea, podrían pensar quiero decir tal cosa pero mecánicamente no pueden. El peaje está cerrado, digamos, ¿no? Entonces una cosa fantástica que está pasando es que mediante este tipo de abordajes que te dije se está haciendo lo siguiente, se registra la actividad cerebral de esas personas, se lo conecta a un procesador muy complejo y después a un parlante y mediante la actividad cerebral se está empezando a reconstruir lo que las personas dirían, lo que están diciendo, aunque su sistema fonador no esté funcionando. se está alcanzando precisión de alrededor del 70% que es un montón y eso está avanzando muchísimo, ¿no? Esto de las interfaces cerebro-máquina, más allá de que tiene como un encanto de ciencia ficción así general, tiene aplicaciones clínicas impresionantes. Eso me surge en un montón de dudas, miedos y preguntas de eso que es cuando uno habla, yo estoy pensando todo el tiempo y ahora emito estas palabras pero mientras en mi mente hay otras palabras dando vueltas y yo tengo la decisión consciente de digo estas y no digo las otras. Me imagino que con eso es más difícil ese proceso de toma de decisión de qué quiero decir y qué no. O sea, hay un tema de privacidad también, de poder controlar qué saben los otros de lo que estoy pensando y qué no en esos casos. Muy interesante, jamás lo había pensado desde esa perspectiva. Yo creo que estamos todavía tan verdes en detectar lo que la persona efectivamente está queriendo decir que acceder a esos casos que se están inhibiendo que uno está callando todavía es un poco más remoto, digamos, ¿no? La preocupación está buena, no me la había planteado, se me ocurre que acá sociedad prematura para el estado del arte. Claro, sí, sí, sí. Después hablaste de conocimientos específicos, me llamó la atención porque cuando hiciste el conocimiento más macro o el aprendizaje más macro hablaste específicamente de lingüística, de que somos más lingüísticos como especie o como bichos que lo que creíamos y cuando hablaste de los específicos hablaste de otras cosas, no necesariamente asociados de manera directa a la lingüística, sino hablar del trabajo en equipo, de poder comunicar o tomar decisiones y manejo de estrés. Me llamó la atención lo del manejo de estrés porque mi percepción visto desde lejos de la ciencia es que los científicos no son la gente que tiene la ocupación más estresante del mundo. Me imagino otras profesiones que de manera estereotípica se asocian más al estrés. Se hizo un ranking en algún momento. ¿Y el científico dónde está en ese ranking? No me acuerdo, me acuerdo el top 3 porque lo cuento siempre. ¿Cuál es? Digamos, siempre cuento el top 3 porque la posición 3, uno de los temas que nosotros investigamos es el cerebro de los intérpretes simultáneos. Estas personas que en una conferencia están en una cabina y están escuchando a un orador que está hablando en una lengua y al mismo tiempo tienen que reproducir, recrear eso que se dijo en español, ponele en inglés. Pero mientras estás diciendo esto en inglés el tipo sigue hablando en español, ¿no? Esta es una tarea cognitiva súper difícil. Es bilingüismo al extremo. Claro. Bueno, esa profesión es la tercera en el ranking de estrés. Quienes están por encima de ellos, los controladores aéreos, los que evitan que... Esa es número uno. Esa es número dos. Dos. Y la uno, pero no me digas. Estrés de número... O sea, yo una vez escuché que los corredores de Fórmula 1 llegan a 200 pulsaciones por minuto en reposo al momento de empezar una carrera. Me imagino que eso debe ser estresante, ¿no? Me imagino que un cirujano debe tener algo muy estresante en el momento de tener en sus manos la vida de otra persona. Alguien que... No sé, un jefe de estado que tiene que tomar decisiones que va a impactar a un montón de gente. Me imagino puede ser estresante. ¿Qué más? Me gusta el ejercicio de imaginarme. Es muy divertido. Por eso, no me digas todavía la... ¿Qué más me suena como una ocupación... Obviamente depende también del temperamento de cada uno, pero debe haber un promedio de más o menos estrés. Y yo no recuerdo cuántas de estas profesiones que estás mencionando fueron consideradas... Ah, por ahí, claro. Claro, fueron consideradas siquiera, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál es el número uno? En ese estudio, los limpiadores de ventanas en rascacielos. Obvio. ¿No? Yo los veo y no lo puedo creer que se cuelguen de arriba para limpiar. Es una locura, pero yo, estando adentro, veo hacia afuera la ventana y ya no lo puedo tolerar. Pero la verdad es que a veces los vi estando adentro de un edificio como están limpiando y los veo charlándolo más bien. O sea, no los veo muy estresados, pero para mí adentro, digo, deberían estarlo, ¿no? Habrá algo... Hay también una cuestión de habituación y de experticia, digamos, ¿no? Así como te decía esto de los intérpretes, cuando uno compara, por ejemplo, marcadores de estrés, ¿sí? Frecuencia cardíaca, variabilidad cardíaca, no sé, pulsaciones, cosas así, y vos agarrás un intérprete avesado, ¿no? Que ya tiene 15 años de batalla en la cabina, cuestas, y uno novato, el novato está, le tiembla todo y el profesional está muy tranquilo. Como creo que en casi cualquier ocupación que requiere un poquito de expertisa, uno va desarrollando la piel más dura y la... Creo que sí. Eso es lo que yo contaba respecto de un aprendizaje, digamos, ¿no? Que no creo que tenga nada especial ni de la ciencia ni de mí, pero es una de las cosas que yo siento que fui desarrollando en mi paso por esta carrera. ¿Y cuáles son las fuentes de estrés del científico? Son muchas. ¿Es conseguir el subsidio? ¿Es que se publiquen algo? Conseguir el subsidio, publicar bien y cada vez mejor, ¿no? Hay una jerarquía en las revistas que uno publica y uno quiere que la próxima zanahoria sea un poquito más jugosa. ¿Quieres llegar a Science o a Nature o a esas? Eventualmente, ¿no? Lo otro es el sentido de responsabilidad que uno tiene por el resto del equipo. Eso es muy fuerte porque te das cuenta de que hay ciertos campos en los que todavía el trabajo es ladito, ¿no? sobre todo en las humanidades, ¿no? Trabajo con un solo autor es común, pero en las neurociencias vos te fijás el promedio de autores por artículo y a veces es altísimo, a veces hay equipos de rugby, digamos, ¿no? Y muchas veces dentro de esa nómina de autores hay estructuras jerárquicas o de dependencias o co-dependencias. Entonces, cuando vos entendés que de este proyecto y esta idea depende la beca doctoral de un estudiante o la chance de que llegue a este puesto o etcétera, eso es una fuente también de estrés. Claro. ¿Sabés cuál es la principal fuente para mí? El hecho de que no hay hitos predefinidos. Claro. Si vos tenés un trabajo de oficina y, no sé, vos tenés de 9 a 5, tenés que agarrar y, no sé, lo que sea, hacer X cosas. No quiero dar ningún ejemplo particular. Pero listo, hiciste de 9 a 5, llegaste a tu casa, se acabó, eso es lo que hay que hacer y perfecto. Y eso es fundamental para mil procesos diarios y demás. Simplemente estoy marcando una diferencia acá. Con la ciencia no pasa eso. No hay un contacto científico que te dice publicando esto y teniendo este becario. Cumpliste con lo que tenías que hacer. Eso, cada uno se pone en su propio horizonte. Entonces, hay una especie también de círculo o vicioso o virtuoso. depende del momento del día, yo te puedo decir que es uno u otro, en el cual la posibilidad de proponer tus propias metas en la medida en que sos ambicioso o se van dando posibilidades o tenés el sí fácil, va generando un horizonte de expectativa más grande y eso hace que los estresores también aumenten. me acuerdo cuando yo estaba activo en el mundo científico haciendo investigación que había un mantra que en inglés era publish or perish que es publicar o morir esencialmente. ¿Sigue siendo así? Sí, algunos tienen un epigrama alternativo que es publish and flourish. Claro, es para ponerlo en positivo. Publicar y florecer de algún modo, pero sigue siendo así. La ciencia es un producto que se comercia en papers, digamos, que se evalúa en papers. Podemos decir, o sea, ¿se reduce eso a la ciencia? No, pero al final del día tu chance de acceder a ese subsidio que después te permite crecer, tener más impacto, llegar a investigaciones que tengan una incidencia más real en las poblaciones a las que te interesa potenciar, que te permita contratar más gente, dar mejores condiciones y demás, lo que corta la cosa es los papers, su cantidad y su impacto, su peso. Y en una dimensión más simbólica, a veces ególatra, del prestigio, también, lo que termina cortando el fiambre son los papers. Hay otras cosas, así como los tenistas miran el ranking o los ajedrecistas, el elo, que es la forma de medir el ranking de los ajedrecistas, acá es la cantidad de citas que tuviste en tus papers o la cantidad de papers o donde fueron publicados alguna combinación de todo eso. Exacto, y tal vez los subsidios a los que vas llegando, pero que de algún modo están montados sobre los papers, digamos, y eso da lugar a dinámicas que son un poco raras y muy particulares de la ciencia. Por un lado, es un gran factor de motivación, saber que tenés como hitos concretos a los cuales podés apuntar y en pos de los cuales trabajar y congregar ideas, esfuerzos, gente y demás, pero también se dan dinámicas muy estresantes, digamos, primero porque el sistema de evaluación es bastante injusto, por más recaudos que se hayan tomado. ¿Qué tipo de injusticias hay? Primero que es muy azaroso, generalmente uno manda un artículo en una revista y eso se manda a dos o tres expertos, o cuatro o cinco a veces. Que se llaman referís. Los referís, los pares evaluadores. Y vos no sabés a quién le llegó y en qué momento del día lo agarró el tipo, si venía cruzado porque X y hay muchas evaluaciones tremendamente injustas y vos podés apelar, pero generalmente un tipo te bajó el pulgar y el César habló, digamos, ¿no? Lo otro es que después hay sesgos más explícitos y nosotros lamentablemente como latinos la tenemos más complicada. Hay un sesgo fuerte en la industria editorial de la ciencia en contra de los países de bajos ingresos. ¿En serio? muy fuerte esto se ha visto hasta empíricamente vos agarrás el mismo paper y lo mandás a 20 revistas distintas del mismo campo con el mismo factor de impacto es decir, con el mismo peso de algún modo y el trabajo es el mismo tal vez con alguna mínima variación pero la mitad le ponemos Adolfo García Juan Pérez Domingo Juárez ¿no? de la universidad bla 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 de Batán de la universidad ta 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 de no sé La Paz en Bolivia y los otros le ponés que son John Smith ¿no? de Cambridge University claro o Michael Watson ¿no? de Oxford de Oxford University la tasa de aceptación de esos trabajos varía en un 70% es muy fuerte ¿se hizo ese experimento? ese experimento se hizo y hay otro estudios bibliométricos donde se toman papers ya publicados en la misma revista y se ve esto se los separa por los papers en los que hay solamente autores de países de bajos ingresos después solamente autores de países de altos ingresos y después mezcla mezcla y lo que se ve es esto básicamente que la tasa de citas de cuánto se citan esos trabajos ya publicados en la misma revista en la misma revista se citan muchísimos más los trabajos que son o exclusivamente hechos por los John Smiths del mundo o los trabajos en los que estamos todos los Pérez y los García con un John Smith metido entonces el sistema es mucho menos justo o sea que perdón armando tu equipo de investigación te conviene tener un John Smith te conviene tener un John Smith o un Jane Austen o un Jane Austen absolutamente entonces y estas son cosas que también alimentan un poco ese estrés que uno vive cotidianamente factores manejables factores no tan controlables algunos imponderables y otros que sabes que son así como estos quiero que hablemos dentro de unos minutos de la neurociencia de la interacción social que es otro área en la cual estás muy metido pero antes quiero hacerte otra pregunta mencionaste al pasar los traductores simultáneos como una de las la tercera ocupación en este ranking tercera ocupación más estresante y entiendo que vos venís de ese mundo venís del mundo de la traducción contame un poquito de dónde venís y qué te enseñó ese camino mi primer título es de traductor técnico científico separémoslo de los que pertenecen a ese ranking que son los intérpretes intérpretes que eso es lo que llamamos traducción simultánea o en vivo esto es traducción escrita la que hacías claro típicamente uno dice traducción y piensa en esto hay un texto fuente escrito y uno quiere pasar a otro idioma exacto escrito y es una tarea muy distinta de la interpretación de repente el intérprete en cabina decíamos tiene una presión temporal mortal mortal y no podés arreglar lo que te confundiste porque ya one shot tenés que ir ahí vas con la tuya tengo algunas anécdotas de intérpretes impresionantes que metieron la pata con cosas y que resolvieron cosas impresionantes te puedo tirar una me gusta mucho contarla es de una amiga de hecho está interpretando un orador que venía hablando en inglés y el tipo mete un chiste ella traducía del inglés al español del inglés al español correcto y el tipo mete un chiste en inglés con una referencia a Alice en el país de las maravillas Alice in Wonderland con una metáfora en medio imposible de traducir ahí en el milisegundo que tenés para hacerlo entonces ella viene interpretando todo el público está con sus auriculares escuchando su interpretación y ella dice el orador acaba de hacer un chiste y fue muy bueno ríanse por favor era imposible y la risa fue genuina fue un chiste lo que ella dijo o sea se rieron del chiste de ella no el de él exacto brillante hay otras muy buenas después se lo contó al orador para decir no se reían de vos se reían de mí no lo sé no lo sé se lo tendría que ver con tal claro sí no y hay otras muy lindas este había un un intérprete muy famoso en Naciones Unidas este Kaminker que en un momento uno de los parlamentarios a los que estaba interpretando lo acusa de que no estaba siendo fiel a lo que decía y el tipo le dice je ne pas dit ce que vous avez dit mais ce que vous auriez dû dire le dice no dije lo que usted dijo dije lo que usted debería haber dicho o sea el traductor el intérprete le metió le mejoró el cosa o sea dijo es verdad me hago cargo de la acusación claro claro es medio Mafalda Mafalda ella soñaba que iba a ser intérprete de las Naciones Unidas para cuando uno le decía algo feo al otro decirle algo lindo exacto pero bueno esa es la interpretación yo mi formación fue en traducción que es otro mundo con otras características y claro la razón por la que yo empecé a estudiar traducción en realidad fue porque se cursaba pocas horas claro y yo en ese momento yo me dedicaba toda mi vida a la música de hecho antes de comenzar con la academia estuve cerca de recibirme músico profesional ah mirá hiciste conservatorio o algo estudié en la en la EMBA la escuela de música de Buenos Aires ajá qué hacemos y siempre noté una facilidad para las lenguas y un gusto por las lenguas entonces dije ok qué hay había distintas carreras con más carga horaria digo qué la traducción tres horas y le puedo meter como diez de guitarra todavía cada día esa fue la decisión y ahí fui descubriendo que había un camino que después me terminó interesando y cómo llegaste a las neurociencias después de eso ok hago la versión la versión corta de esta historia yo estoy estudiando traducción en paralelo empiezo a ser un profesorado de inglés y lo lo hago básicamente con una una misión muy concreta que no era ser profesor de inglés sino acceder al sistema de becas de investigación y entendí o creí entender que la forma en que más rápido y menos costosamente para mi guitarra lo iba a poder hacer era ser profesorado de inglés el traductorado era un terciario entonces no no cuajaba para eso y empecé a estudiar mucha lingüística por mi cuenta básicamente mi lo que hice fue iba a la universidad a titularme y estudiar es lo que yo hacía en casa eso fue el esquema que yo me armé y estudié un montón de cosas estudié filosofía estudié por tu cuenta por mi cuenta o sea sos autodidacta de estas cosas soy autodidacta no tenés una carrera universitaria en cosas específicas de lingüística o de neurociencias no 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 después hice formación específica es un postdoctorado en neurociencias pero ojo cuando digo autodidacta uno dice ay que fantástico no lo digo con mucho pesar también porque fue una formación con un montón de baches desordenada cuyas consecuencias en algún punto todavía siguen estando presentes mira pero empecé a estudiar lingüística y a publicar empecé a escribir papers solo y a mandarlos a revistas y había revistas con tan mal tino que aceptaron algunos de esos trabajos algunos de esos trabajos llegaron a manos de un grupo que se estaba armando en la universidad de Nueva York un grupo interdisciplinario que querían hacer neuropsicología y neurociencias del lenguaje y necesitaban en su equipo a un lingüista con formación en bilingüismo y en traducción y que toque la guitarra y que toque la guitarra sí exactamente parecía hecho a medida más o menos claro entonces nada se fijaron en páginas doradas ¿no? el único que cerraba con eso era yo bueno me llamaron y ahí me acuerdo fui y descubrí que existía el cerebro y fue una epifanía eso fue un quiebre fortísimo en mi vida ¿qué edad tenías en ese momento? eso fue 2008 el primer viaje a Nueva York me estás matando con la matemática acá Jerry pero hagamos 18-26 a los 26 años 26 años y ahí el resumen de eso fue tuve experiencias así como muy fuertes y dije ok listo si quiero entender el lenguaje en los términos en que a mí me interesan me tengo que empezar a enterar de qué va esto del cerebro que bueno pasemos al segundo tema que es gran foco de tu investigación actual dentro del centro de neurociencias cognitivas de UDESA que es la neurociencia y la interacción social ¿qué es eso? contame un poquito de qué se trata durante en los albores de las neurociencias digamos y de la ciencia cognitiva se hizo foco en lo que lo que uno llama hoy por hoy cognición fría en la memoria la atención la percepción ¿no? y de modo más o menos tácito a veces bastante explícito de hecho todo lo que tenía que ver con tus afectos con cómo te sentís tus emociones cómo te bajoneás o cómo resonás con lo que le pasa al otro quedó fuera de la de la ecuación hasta que un conjunto de investigadores algunos de los pioneros son Ekman Damasio y y algunos otros Paul Ekman es el de el de los los micro gestos ¿no? el de las el de las expresiones faciales ¿no? el reconocimiento de emociones y Antonio Damasio es el que habla del rol de las emociones en la memoria y en otros en otras funciones ¿no? y tantas otras cosas ¿no? un tremendo científico y enorme divulgador portugués que bueno con su esposa hicieron un montón de laburos fundacionales y que siguen teniendo impacto hoy por hoy ¿no? hay un libro que creo que es de él que leí hace muchos años que era el error de Descartes es de él ¿no? sí es un librazo me encantó es un librazo creo que es del 94 ese sí tremendo y tiene mucha pluma claro escribe bien es como Dawkins o ese tipo de gente que no solo hace buena ciencia sino que la comunica lindo y bien la comunica lindo y bien con poesía con estética con sentido de la narrativa de la tensión ¿no? de la resolución y mucha ciencia también ¿no? y ese es uno de los libros en una serie de libros que él hizo cruzando ciencia con filósofos de algún modo ¿no? hay otro que es Buscando Spinoza ¿no? y así otros pero el tema es que empezó a devolvérsele vamos a decir estima a la a la investigación cognitivista y después neurobiológica de las emociones ¿no? y corrió mucha agua bajo el puente y hoy por ahí hay un subcampo de las neurociencias que es lo que se llama neurociencia social cognitiva y afectiva ¿no? SCAN por sus siglas en inglés que toman esto como su principal objeto de estudio ¿no? entender cuál es la biología sobre todo la neurobiología de cuando vos te pones contento cuando te bajoneas cuando algo te das emociones ¿no? pero también cuando vos empezás a experimentar la emoción del otro ¿no? en procesos de empatía que tienen dimensiones más más afectivas más viscerales y más cognitivas digamos ¿no? cuando te enfrentás a situaciones en las que tenés que tomar decisiones morales con implicancias morales ¿no? como el típico dilema del tranvía ¿no? que es si yo agarro y muevo una palanca hago que se muera una persona y salvo a cinco y si no hago nada se mueren cinco se mueren cinco ¿no? entonces todas estas cuestiones tienen que ver con la forma en que interactuamos en que movilizamos y nos movilizamos por lo que le pasa al otro y de algún modo es sacar un poquitito a las neurociencias básicas digamos de ese foco aislacionista en el individuo ¿sí? igual en general con una gran gran limitación que es que el 99% de las neurociencias sociales cognitivas y afectivas que estudian emociones y la empatía y cómo reaccionamos ante lo que le pasa al otro no lo hacen no lo hacen porque lo que principalmente se hace es te traigo al laboratorio misma compu Jerry ahora en vez de ponerte palabritas concretas y abstractas te pongo emociones gente que se está riendo que está triste y veo que le pasa a tu cerebro pero eso no es una interacción social estás reducido a un rol espectatorial sos un espectador de lo que le pasa al otro y lo que caracteriza la interacción social es todo lo contrario cuando hay algo en juego para vos cuando te moviliza y el dinamismo claro el ida y vuelta el feedback el hecho de que vos no estás acá solamente reaccionando lo que yo hago hay una dinámica que excede a vos y a mí surge en la en la díada y la mayoría de los estudios en tanto en cuanto ponen a una persona quieta frente a una computadora que tiene estímulos predefinidos no le hacen honor a la misión cabal de ese subcampo de las neurociencias cognitivas y eso es porque es difícil hacer experimentos en situaciones reales supongo es muy difícil hay algunas formas de rodearlo una es que en esa computadora vos en realidad hagas que los estímulos estén siendo controlados por otra persona entonces hay como una especie de avatar de la interacción otra forma de rodearlo es hacer lo que se llama hyperscanning hoy te decía que yo te podía poner Jerry esta gorra de natación y ver qué pasa en la electricidad de tu cerebro bueno compremos dos gorras y yo me pongo otra y ahora mientras estamos interactuando vemos qué pasa con nuestras señales cerebrales cuando estamos cuando yo estoy hablando y vos me estás escuchando y viceversa cuando estamos hablando de frente o cuando estamos hablando de costado por ejemplo cuando estamos de acuerdo con algo en desacuerdo entonces hay forma de ver ahora lo que se llama patrones de acoplamiento y desacoplamiento entre cerebros que es una forma de rodear esto y hay otra que es muy interesante que es hacer una trampita yo agarro y te traigo al laboratorio y te digo Jerry mira estamos haciendo una investigación quiero que converses con esta persona con Carlos y tenés que conversar sobre este y otro tema eso es todo y nosotros vamos a estar observándolos y tomando unas notas pero conversen y vos conversás con Carlos que es otro participante del estudio no lo es es un infiltrado mío un actor es un actor es un confederado pero vos no lo sabés y Carlos va a estar diciendo cosas muy guionadas va a estar utilizando ciertas palabras y no otras va a estar usando ciertos volúmen de la voz y no otro y queremos ver si eso impacta en cómo vos hablas espontáneamente entonces hay rodeos pero uno de los grandes desafíos acá es que para medir con precisión lo que pasa en el cerebro vos tenés que tener un cuerpo más o menos controladito claro si yo te pongo esa gorra de natación y vos estás ahí moviéndote en la cancha de fútbol en la cancha de fútbol dando las cartas cuando jugamos al truco y eso eso hace un quilombo tremendo en la cabeza claro no podemos tomar buenos datos de eso es todo ruido señales por todos lados que van para todos lados entonces bueno cómo rodeamos eso generamos estas condiciones en las que todo está controladito ¿qué perdemos? lo que se llama validez ecológica el mundo no es así claro eso solo es así en el laboratorio entonces sabemos mucho sobre la cognición del ser humano en un laboratorio y casi nada sobre la cognición del ser humano en la verdurería en el estudio de televisión o en la cancha de padres bueno eso es cuando queremos instrumentar el cerebro de alguna manera queremos medir el cerebro pero podemos ver instancias sociales sin necesidad de instrumentar el cerebro porque puede haber datos interesantes también y eso es lo que intentamos hacer juntos en TEDx Real Plata 2022 con un grupo muy grande de gente haciendo un experimento contémosle a todos un poquito que hicimos y que estamos tratando de investigar eso estuvo espectacular lo primero fue que esto surgió cuando estábamos reunidos y dice Adolf ¿querés que armemos algo así? dale perfecto pensé en un par de ideas las filtramos y nos quedamos con esta primero esto fue un evento con 12.000 personas lo cual ya ese número da posibilidades enormes de pensar en cosas en experimentos y en preguntas con un nivel de robustez que uno típicamente no alcanza claro porque acá para aclarar todas estas cosas tienen validez estadística es decir no hay respuestas sí o no que se aplican para todos los seres humanos sino podemos decir en promedio pasa tal cosa o tal otra pero con grandes dispersiones porque somos todos un poquito distintos absolutamente sobre todo cuando nos hacemos preguntas no sobre la temperatura de algo sino sobre esto una percepción subjetiva de alguna cosa tal cual tal cual entonces la pregunta que nos hicimos fue estamos hablando del lenguaje ahora entonces el lenguaje será tan potente como para que te haga cambiar tu vivencia tu percepción si querés de una experiencia social a vos te pasó algo y si yo te pregunto sobre eso que ya te pasó y que fue objetivamente así si yo te lo pregunto de esta forma o de otra si te cuento la pregunta de este modo o de otro puede ser que vos me narres tu vivencia de un modo distinto o la juzgues de un modo distinto o inclusive te sientas vos mismo respecto a esa vivencia de manera positiva negativa o lo que fuera exacto la idea de por sí no es novedosa porque esto de ver el impacto de las palabras en cómo vivenciamos o rememoramos ciertos eventos se viene haciendo desde hace mucho tiempo pero la forma en que lo hicimos acá tuvo un par de cuestiones particulares lo que hicimos fue partir ese estadio gigante en dos mitades seis mil para un lado seis mil para el otro les dijimos que iban a participar de una batalla generamos una situación de enfrentamiento le pusimos un líder distinto a cada grupo le dimos un escudo distinto a cada grupo y dijimos que esos líderes estaban muy enfrentados entonces jugamos con un montón de simbología de la rivalidad y hicimos una competencia en la cual seis mil personas tenían que cantar una canción We Will Rock You propuesta por usted mismo y Hey Jude propuesta por otro miembro del equipo por otro miembro del equipo y se recoparon estuvo buenísimo estaban prendidos fuego o sea era una batalla musical a ver cuál de las dos bandas era mejor exactamente cuál cantaba con más fuerza etcétera y se recompenetraron después de eso lo que hacíamos era darles unos cuestionarios donde había preguntas sobre cómo juzgaban su desempeño che creen que cantaron bien mal que ganaron no ganaron y cómo se sintieron la pasaron bien la pasaron mal etcétera pero había truquitos en esos cuestionarios un truquito es que a la mitad de los participantes primero les decíamos participaste de una experiencia comunitaria donde te integraste con un grupo para que juntos o sea apuntábamos a la cohesión de grupo la armonía la comunidad que había surgido entre sus seis mil y al otro grupo todo lo contrario le decíamos participaste de una batalla en la que te enfrentaste a tus rivales y una contienda creamos un discurso de enfrentamiento donde foco no estaba en la cohesión de nosotros sino en la oposición con los otros y acá era importante que te tocaba una o la otra de manera azarosa no es que si estabas cantando hey shoot te tocaba una de las dos y si cantabas we will rock you era la otra sino que al azar estaban mezclados estos cuestionarios exacto y ahí la pregunta es el lenguaje será tan fuerte como para que si a mí me cuentan la historia de un modo o de otro mi vivencia de lo que fue la misma situación cambia y después teníamos otras cuestiones que hacíamos pero en esencia era esto y para mí fue un hito o sea es el experimento más grande que jamás me tocó diseñar la experiencia de armarlo fue muy divertida estuvo muy buena hubo momentos de estrés ¿no? como siempre como siempre en algún momento tuvimos que armar un batallón de gente para doblar y guardar 12.000 sobres y los últimos mil los hice con mi hijo Lele y mi esposa Marce la noche anterior porque faltaron algunos sobres y estuvimos corriendo para terminar pero bueno estuvo estuvo fantástico y una cosa muy particular de esto es que es un experimento fuera del laboratorio eso es fenomenal eso es eso es ciencia en la cancha casi literalmente en el estadio casi literalmente lo cual es absolutamente fenomenal bueno ahora nos queda la tarea de procesar esos datos y ver que sale de ahí pero fantástico y yo lo que quedé es totalmente enganchado para ver cuando hacemos el siguiente claro bueno seguro van a surgir ideas y eso es una cosa linda de hacer los eventos grandes también de TEDx Río de la Plata donde no solo hay oradores compartiendo ideas que a vos te tocó también ser uno de ellos y ahora te voy a preguntar por tu experiencia sino que nos da la posibilidad de hacer otras cosas como este tipo de experimentos o experiencias sociales o otras cosas que es difícil de hacer en otros contextos te pongo una pregunta dale ¿cómo surgió la idea de empezar a hacer esos experimentos? esto lo empezamos con Mariano con Mariano Sigman en el creo que fue 2014 creo 2013 no recuerdo exacto cómo empezó la conversación pero fue esta idea de él venía haciendo ciencia de este tipo de temas y en general la ciencia que requería de este tipo de experimentos sociales solía hacerse en el contexto de universidades sobre todo en Estados Unidos pero también en otros lugares pero muchas en Estados Unidos era el profesor que a la vez era el investigador tenía 50 alumnos y a los 50 alumnos lo dividían en dos grupos de 25 les daba dos cosas distintas y después trataba de ver diferencias entre el grupo en el cual le hacía algún experimento y el grupo de control en el cual no tenían el cambio que le estaba evaluando o lo que fuera y eso funcionó y generó mucho Dan Ariely es alguien que hizo mucho de esto por ejemplo y que a quien cite militas veces por otras razones y el problema que tiene eso es justamente lo que decías antes que con muestras tan chiquitas en la jerga técnica es con ns tan chiquitos el número de individuos en el seteo experimental o en el experimento mismo es difícil de tener suficiente estadística como para realmente distinguir cosas como acá estamos hablando de promedios al ser poquitos los promedios tienen mucho error porque justo te tocaron dos personas que estaban un poquito fuera de la media te arruinó la muestra en cambio si tenés 12.000 en ese momento empezamos el primero creo que lo hicimos con 1.000 que ya era un montón ya era un montón pero después vino el de 10.000 después hicimos uno con 20.000 ahora hicimos este con 12.000 lo que nos permite esto es mucha más robustez para hacernos preguntas que de otra manera no podríamos hacernos porque no darían los datos para responder esa es una razón la otra razón es que nos permite hacer distintos tratamientos que es lo que vos describiste recién de decir podemos el otro día en TEDx la plata hubo 12 cuestionarios distintos que hicimos exactamente que eso podemos hacerlo porque la muestra es tan grande entonces al final hay mil personas respondiendo cada cuestionario entonces hay un montón si querés hacer 12 cuestionarios distintos con 50 personas tenés 4 personas respondiendo cada uno no te sirve para nada tal cual entonces esa fue la idea un poco de Mariano y que juntos empezamos a recorrer ese camino fue muy lindo porque ya pasaron 8 años de que empezamos a hacer esto 9 y lo hicimos no solo en TEDx la plata sino se hizo en otros eventos TEDx en TED mismo que ahí fuimos con Mariano y con Danariel y hicimos un experimento en el evento central de TED y nos dio muchas satisfacciones no siempre surgieron grandes descubrimientos pero de vez en cuando hubo algunos que terminaban publicados en revistas de primerísimo nivel así que esperemos que sea el caso y si no es este será el próximo porque la ciencia es así a veces funciona a veces no funciona es así si ya supiéramos que los resultados van a estar bien y si ya supiéramos cuáles son los resultados no habría razón para hacer ciencia claro bueno y en este evento también te tocó dar charla fuiste uno de los oradores del evento y contame un poquito de tu experiencia de ese lado del mostrador digamos como lo viviste estuvo espectacular lo primero no solo el momento de la charla sino toda la antesala de varios meses con el equipo que liderás estuvo muy muy bueno el clima de trabajo es increíble a mí me sorprende que una organización tan grande tenga tanta armonía eso es raro en mi experiencia con organizaciones grandes no pasa tanto así que chapó para ustedes de vez en cuando hay chispazos hay armonía pero no es se notan están bien ocultos entonces fue una experiencia a ver yo me toca dar muchas charlas de comunicación social de la ciencia y demás digamos eso no me no me resultó nuevo me ha tocado dar charlas relativamente grandes para 1600 personas 5000 la más grande que había dado antes alguna cosa así como eso he dado para 5 personas digamos contemos todo así que el número tampoco me me generaba ningún escosor ni nada lo que para mí fue nuevo y desafiante es que las charlas TEDx están muy estructuradas están muy ensayadas están muy practicadas están muy guiadas eso fue un desafío porque yo creo que las dos cosas que menos mal hago como 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 orador digamos es improvisar y jugar con humor medio fuera de eje medio zarpado y esas dos cosas no era el lugar la charla TEDx para ponerlas en juego entonces yo dije ah ok me quedo sin mis dos sin el ancho de espada y mi ancho de basto digamos y lo que dije es perfecto vamos a jugar aprendamos estas reglas de juego y el proceso fue es la primera vez que yo tengo tanta gente prestando de la atención y comentando y tratando de mejorar tu charla eso estuvo espectacular espectacular porque la charla definitivamente mejoró escandalosamente respecto de lo que fue mi primer borrador por el feedback que iba recibiendo y claro eso es algo que me gustaría después poder capitalizar en otras charlas el tema es donde encontrar gente que tenga tantas ganas claro de prestarte tanta atención durante tanto tiempo igual supongo que hay algo del haberlo hecho una vez con toda esa ayuda que te va a ayudar a vos por más que no tengas esa ayuda la próxima vez hay algo del saber hacer que debe transferirse a otras aplicaciones o a otras situaciones seguro y después lo que la experiencia es fantástica es muy lindo estar ahí en el camarín viendo las otras charlas la mía ha de haber sido la novena la octava no sé entonces vas viendo los otros oradores con los cuales estableces un un lazo muy particular como de comunidad de hermandad sabés que estás más o menos en la misma ante el mismo riesgo ante el mismo estrés y demás toda esa previa es muy linda y después pasaron dos cosas imprevistas digamos creo que no te las conté a ver la primera es te cuento la segunda la segunda es que hubo momentos en la charla mi charla era la charla científica del evento hay otras que tenían un componente mucho más de activismo social o emocional digamos no era mi charla esa y esas charlas hay ciertos momentos en los que uno espera aplausos al medio y de hecho suceden y genuinos y fervorosos yo en la mía no los esperaba porque estoy contando un experimento otro y pasó que después cuento un experimento y la gente aplaude el experimento y cuento otro experimento y la gente aplaude el experimento es muy loco que haya 12.000 personas aplaudiendo eso ya me emociona no tiene sentido o sea como puede ser eso ahí me pasó algo porque viste tenés como un pequeño momento decís che 12 años estudiando esto haciendo experimentos estresándome los subsidios y de repente lo contás y te das cuenta que hay gente que le encuentra algún tipo de valor aunque sea efímero por ese momento de pirotecnia de cómo uno lo cuenta lo que sea eso estuvo muy bueno y no estaba previsto para nada te sorprendió totalmente muy gratamente la otra sorpresa grata pero que no sé si la manejé bien fue que uno sube el escenario los presentadores lo presentan dicen tu nombre la gente aplaude por la inercia de que se dice el nombre de alguien en un escenario se aplaude y ese aplauso cae y hay un momento ahí de silencio así tipo este y ese momento de silencio donde vos tenés 12.000 caras que te están viendo vos estás como poniéndote en tu zona para empezar la charla escucho papi papi así claramente era mi hijo que estaba en la primera fila que yo no sabía si iba si iba a llegar o no hasta un poquito de tiempo antes porque había tenido un accidente accidente nada grave se cortó cosas que pasan a los chicos de 3 años y medio que quieren explorar los límites de las escaleras y te juro ahí yo tuve un momento no sé qué tanto se nota habrá que ver el video después donde tuve un momento que me congelé y digo largo la charla o le contesto amor acá estoy viste bueno fui por la charla y me lo recriminó al momento de ahí me dice papá no me saludaste y se quedó re caliente con sus 3 años y medio pero eso pasó fue tremendo y fue fue muy claro porque después cuando vuelvo la gente que había escuchado la charla por streaming me dice che Alan te gritó papá al comienzo de la charla y pasó que bueno bueno le mandamos un saludo a Alan de acá diciendo sí ahora sí gran saludo gran saludo para Alan sí 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 totalmente que loco no me enteré de esta segunda no me enteré la primera vi los aplausos y me emocionaron a mí también no sabía que vos no los esperabas entonces está lindo que eso suceda la verdad que es muy lindo lo que pasa con con todos los oradores en ese proceso que como vos lo describiste es muy intenso y transformador y también te hace mirar para adentro y muchas veces repensás no sólo cómo contar lo que haces sino qué es lo que haces o sea hay distintos grados de y para mí es una de las cosas más lindas que nos pasa que hasta ahora ya hay no sé 400 oradores a lo largo de los años y también el lazo que desarrollamos con la gente que pasa por este proceso es muy fuerte ¿no? de nuevo me licencio un cambio de roles pero ¿qué te llevó a querer armar eso? o sea porque tu rol ahí es es el de promotor de ideas de un modo como como cazador y ¿de dónde sale eso? primero era consumidor o sea yo empecé mirando charlas TED cuando empezaron a publicarlas 2007 empezaron a subir las charlas un año antes de que vos te fueras a Nueva York y me hice medio adicto de eso me encantó me encantó el formato de la charla cortita bien preparada de temas hiper diversos cada uno era una puerta de entrada casi un portal a un mundo distinto que sentí que me enriquecía mucho como persona me hacían crecer me hacían conocer me hacían no sé me sentía bien cada vez que veía no todas obviamente alguna me gustaba más otra menos pero me pareció que era un formato que era más que un formato era un cambio de paradigma en cómo se comunican las ideas cómo se identifican las ideas cómo se las hace crecer y eso me pasó en el 2007 y dos años después dejé el laburo que tenía y me tiré un poco a la pileta sin saber si tenía agua porque dije voy a hacer esto sin fines de lucro como voluntario y ahí empezamos a trabajar ya pasaron 14 años ¿te estabas buscando? ¿estabas buscando como un foro para para visibilizar ideas? no, no, no o sea siempre me interesó la innovación las ideas y todo eso pero nunca pensé que iba a dedicarme a eso claro venía de otro palo ¿es tu ocupación hoy por hoy? hago mucho de esto pero también aprender de grandes que en realidad es parte del mismo ecosistema en el sentido de que también tiene que ver con aprender con comunicar con conocer gente interesante y todo eso son emprendimientos separados digamos hago el mundo de las ideas con Meli Fuhrman también que es otra cosa que también comparte mucho del espíritu de todo esto entonces sí hago de todo un poco pero me divierto con estas cosas es fantástico qué bueno que tuviste esa tirada de la pileta porque está muy bueno ¿sabes qué? me escuché recién decir la pileta que no sabía si tenía agua pero no lo viví como una decisión estresante ni me preocupaba o sea yo estaba convencido era eso lo que quería hacer una vez que me cayó la ficha de que era eso era eso y fundé una revista en el medio hicimos cosas y después fueron pasando apareció aprender de grandes y apareció un montón de cosas más pero fue una decisión relativamente fácil a pesar que yo venía haciendo no tomaste la decisión la decisión te tomó más o menos sí sí totalmente bueno Adolf quiero hacerte preguntas cortitas las preguntas son cortitas vos tómate el tiempo que quieras para responder obviamente y quiero empezar con la del viaje en el tiempo suponete que viene una amiga un amigo y te dice inventé la máquina del tiempo te voy a prestar la máquina del tiempo para usarla una vez podés ir a donde quieras y a cuando quieras vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y al ahora irías al futuro o al pasado al pasado sin duda mira sin duda porque sé exactamente lugares que me interesaría ir y visitar y momentos wow el futuro se me hace incierto y si tengo una sola chance imagínate que digo no sé si quiero ir al año 2084 y es una porquería ese año viste no sé justo hubo otra pandemia ese año prohibieron las guitarras no sé viste una cosa así no entonces vamos a lo seguro ok una una sola bueno me gustaría ir al Reino Unido más o menos más o menos en los 60 70 cuando el mejor músico que yo conozco Alan Halsworth un guitarrista que falleció hace poco él él el artista el músico para mí y para tantos otros me hubiera gustado meterme en su habitación cuando él estaba desculando el universo musical que que se inventó porque inventó sus propias escalas inventó sus propias formas de de armar acordes de rechazar acordes una premisa es rechazaba los acordes canónicos básicos una una técnica absolutamente idiosincrática que era vanguardia en los 70 y fue vanguardia hasta el 2020 19 que falleció y a mí es la persona que más me influyó en la vida pero no como músico únicamente o sea yo empecé a pensar distinto después de ver cómo él hacía música e improvisaba música fue es difícil de explicar pero es así no tiene nada de snob realmente es esto entonces me gustaría ir para ver cómo fue la génesis de eso y ver si puedes robarle algo de cómo vas de ser un chango normal digamos que no es el genio que terminó siendo a esa transición repetime el nombre porque es la primera vez que lo escucho Alan Holdsworth y ¿por qué no es famosísimo? por lo menos yo no lo conozco es una música muy poco complaciente y muy poco convencional sus armonías son muy particulares juega muchísimo con la disonancia muchísimo jamás quiso dar el brazo a torcer para hacer siquiera un ápice de algo comercial de hecho Edward Van Halen el famoso Eddie Van Halen le consiguió un contrato porque Van Halen era enfermo fanático de él pero mal y le consiguió un contrato con Sony en su momento para hacer un disco que salió se llama Road Games y la idea es que bueno Alan tenía que ceder un poco y hacer cosas más radiales y no pudo o sea llegó hasta donde pudo llegar y él murió en la pobreza se tuvo que hacer una colecta para poder celebrar su funeral y estamos hablando de una persona que no es que te lo dice Adolf acá vos le preguntás a los guitarristas de los últimos 30-40 años y la quién es quién tiene la papa quién es el guitarrista y la respuesta más recurrente va a ser él mi hijo le debe su nombre a Holtzworth wow qué fuerte qué fuerte ¿seguís tocando? sí sí no estudio ya trato de hacerme un huequito todas las semanas para poner algún vamp alguna pista de acompañamiento algún estándar de jazz o algo más tranca e improvisar un poco ¿con guitarra eléctrica? con guitarra eléctrica sí es lo mío las cuerdas de nylon no se llevan con mis dedos claro necesitas metal necesito sí necesito metal necesito distorsión necesito el 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 mástil finito a eso me me he habituado qué bueno qué sabes hoy Adolf que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando hace alguna cantidad de años y que en ese momento no sabías es decir si pudieras ir a hablar con el Adolfo más joven ¿qué le dirías? que había que hacer más lanzado a ver te contame un poquito más haciendo retrospección creo que muchas decisiones y sobre todo muchas cosas que no hice que no me animé a hacer en ciertos momentos de mi vida llegué a no hacerlas solo porque me me convencí de de cuentos de que era mejor no hacerlas creo que era una forma de de enmascarar el miedo a fracasar y creo que tuve ahí algunos pseudo mentores que no hicieron no hicieron bien su trabajo creo y ahora un poquito con el diario el lunes viendo que dos tres cositas que más o menos me han salido bien surgieron de de esta tirada la pileta de algún modo ¿no? o como la queramos llamar me da pena no haber sabido eso más tempranamente siento que ¿te acordás alguna que hubieses querido hacer y ahora mirando para atrás te arrepentís de no haber hecho? si querés compartir alguna sí, sí, sí bueno hay dos muy grandes esto ya esto se puede se puede reclear tipo de Iván esto y es más o menos así da más o menos una es doctorarme afuera fuiste directo al postdoc afuera no el postdoc lo hice acá lo que hice fue tejer muchos lazos internacionales afuera y hacer cursos pero no fui a radicarme afuera y eso fue en parte guiado por esta coyuntura que te digo y lo otro es un poco más atrás yo siento que mi relación con la música con el arte también tuvo un poco de eso de no creer que podía hacerlo tal vez era cierto digamos de no creerme a la altura de mi expectativa sobre mí mismo y de la falta de gente que me ayudara a sacarme ese velo tal vez me la terminaba dando contra la pared no sé pero el tema es que no lo intenté no al nivel que querría haberlo hecho y eso lo tengo siempre como una gran duda o sea tal vez hoy podríamos estar acá sentados no hablando de la neurociencia del lenguaje que hago sino de música de música ¿no? de cómo hiciste ese solo en el que estás haciendo esas técnicas tan locas y yo que sé o esa composición y ese no fue el camino que tocó que tocó que elegí vaya uno a saber hay un personaje de Borges en La muerte y la brújula que en el contexto de una trama policial dice que en su hipótesis interviene copiosamente el azar y yo a veces me pongo a pensar ¿no? hasta dónde esto que vos estés hoy haciendo esto acá Jerry y no que no estés yo que sé levantando pescados en un barco en Turquía o que yo esté acá ¿cuánto responde a esas decisiones que tomamos o las decisiones que nos toman o eso inexplicable que en un momento te hace no decirle sí a algo decirle no a algo así que eso iría y le decía che tenés que ser más lanzado y esas dudas esas suspicacias sobre el fracaso y eso si fracasa eso le habría dicho está bueno ¿en qué sentís que pensás distinto que tu entorno? es decir puede ser tu entorno chiquito tu entorno más grande ¿en qué sos distinto? ¿en qué pienso distinto de mi entorno? la música no se me hace un entretenimiento para mí tiene un valor mucho más fuerte yo entiendo cosas escuchando música no de la música entiendo cosas de de la ciencia de de cómo están organizadas las calles desde la música es como una una especie de de plataforma por la cual yo creo que entiendo mejor cosas del mundo no entendí lo de las calles no sé por ejemplo a mí me ha pasado salir a la calle y ver cómo están organizadas hay calles que van para acá hay calles que van para acá hay manos que van para un lado y para el otro de repente aparece una diagonal los edificios son conjuntos de pisos que tienen departamentos que tienen ambientes y tal vez parece raro pero yo empecé a organizar mi percepción del mundo en función de los patrones que iba entendiendo cuando estudié música o sea es como una analogía hay analogías en algún punto respecto de cómo yo organizo no sé cuando tengo una partitura o escucho una obra cómo la la organizo cuando tengo que razonarla de algún modo y después cosas que son mucho más difíciles de explicar que no podría hacerlo pero como pequeños chispazos de epifanía que uno tiene de decir acá hay algo que yo después puedo encontrar un correlato en algo que vi en una obra musical ¿es sinestesia o no eso? porque estás mezclando sentidos de alguna manera ¿no? no me lo había planteado como tal pero no es tanto el trastoque digamos o la la asociación inmediata de un aspecto de la música con un aspecto del mundo cromático o el mundo visual es algo como más más metafórico más metafórico tal vez y más como arquitectónico de fondo ¿no? estructura más de la estructura más de la estructura yo empecé a entender ahí está eso está bueno yo creo que empecé a entender mucho sobre estructura posiblemente cuando empecé a estudiar sobre lenguaje uno se mete y empieza como a encontrar categorías y cosas así pero sobre todo con la música y con la la práctica de un instrumento ¿en qué cambiaste de opinión? ¿qué venías pensando para un lado y ahora decís no era para el otro? durante mucho tiempo creí que la única forma de avanzar en algo era cubriendo los baches ok era aprendiendo lo que no sabía echando luz sobre las áreas en las que yo estaba oscurecido sigamos con el caso de la guitarra ¿cómo avanza en la guitarra? bueno no me sale bien esta técnica no sé cómo hacer barridos con la púa ¿no? si soy bueno para hacer punteo alternado bueno empecemos a hacer barridos como loco así cubro ese espacio que todavía no lo tengo cubierto y en algún punto fue un guitarrista también el que en una entrevista dice algo parecido como que se encontraba como luchando contra las cosas que no le salían hasta que dijo no tiene sentido esto hay otra forma de avanzar y de progresar que es potenciar aquello en lo que ya soy bueno o sea no luchar tanto contra la debilidad sino luchar a favor de la fortaleza ¿no? eso caló hondo y fue un cambio de hace algunos años en cómo yo me siento respecto de mí mismo y en cómo yo encaro el aprendizaje la cultura el cultivar cosas nuevas y cómo entiendo mi rol en los equipos en los que me toca trabajar y eso no fue de siempre esa entrevista fue el detonante mira una de las cosas que no sé si leí o escuché alguna vez respecto a esto es que una de las condiciones necesarias no suficientes pero sí necesarias para poder aprender algo es tener la dopamina suficiente para que haya plasticidad neuronal para poder reconfigurar el cerebro y aprender algo nuevo y que esa dopamina en gran parte aparece cuando estamos motivados para hacer algo y una de las lógicas para hacer lo que acabas de decir es que lo que en general ya te sale bien en parte te sale bien porque te gusta hacer porque hay como una retroalimentación positiva que hace que te sale bien sentís más dopamina querés aprender más de eso porque te retribuye rápidamente y te genera plasticidad neuronal etc cambio las cosas que no te salen te frustran te traban tenés que invertir mucho tiempo y casi no avanzás en parte porque tampoco te generan esa retroalimentación positiva lo tomo y hay algo de conformismo en esto también es como hacerte un poco más fácil de algún modo yo puedo avanzar contra corriente pero también puedo ir corriente a favor y entender que eso no es una forma correcta o incorrecta de progresar no digo que esté mal lo otro bajo ningún punto de vista y tampoco digo que no lo haga pero cuando entendí que no era la única forma de empujar la bocha para adelante fue un cambio fuerte fue un cambio fuerte porque me paró distinto ante lo que yo sabía o lo que sé lo que estimo que soy y las cosas que quiero para adelante está genial ¿qué te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves y decís wow? el crecimiento y el avance pero bestial que hay en distintas disciplinas humanas con el paso de los años o sea vos ves un basquetbolista promedio de hoy y pensás en el basquetbolista promedio de hace 40 años está en otro planeta está en otro planeta agarra lo mejor de hace 40 años y agarra lo mejor de ahora pero se lo come en dos panes pero el indumentario ponele todo lo que quieras se lo come en dos panes fútbol ¿no? lo mismo la guitarra hoy por hoy o sea el guitarrista virtuoso el repertorio de técnicas y shates y cosas del guitarrista hiper virtuoso el referente de los 80 hoy es vocabulario estándar vocabulario estándar un pibe de 10 años ya lo maneja perfectamente ¿y eso en cuánto pasó? 30 años en 40 años se van dando como estos puntos de de anclaje cultural Tomaselo tiene un un término para esto trinqueta trinqueta efecto trinqueta ¿no? como que se van dando momentos en los que hay ciertos referentes ciertos estándares si querés o prácticas o hábitos que se van como anclando ¿no? hacen que las sociedades no empiecen como a reinventarse constantemente y en esto por lo menos en ciertas disciplinas psicomotrices por lo menos yo lo veo tremendamente y me sorprende me sorprende me fascina me estimula ver sigo con mi vicio ¿no? pero veo músicos y vos decís claro estos pibes a los 10 años ya manejan lo que yo creía que iba a ser mi norte de toda la vida eso es fascinante Adolf ¿en qué crees que no puedas demostrar? una cuando yo era chico yo te juro que yo tenía un muñequito un pitufo lo tenía arriba de una puerta yo moví la puerta y ese pitufo se sostuvo en el aire por sí mismo durante dos segundos antes de caer y eso para mí pasó yo llamo eso el efecto correcaminos ¿te acordás de los dibujitos del correcaminos con el coyote? que cuando llegaban a un precipicio quedaban en el aire y recién se caían cuando miraban cuando se daban cuenta claro exacto es posible que viniera veía mucho correcaminos es la típica también esta sí pasa y tiene asidero de cuando el la nena o el nene chiquito o el bebé se lastima que hasta no ver a la mamá o el papá no llora claro porque no tiene a quién expresarle su dolor ¿no? es parecido a eso exacto hay como algo de profecía autocumplida ¿no? como una especie de enrevesamiento de la causa y la consecuencia el pitufo no se cayó durante dos segundos ese podría ser el título de mi ¿no? de mi obras póstumas el pitufo no se cayó eso ¿y el otro? lo otro es esto ok esta es más densa más difícil a ver si logro explicarla hay cosas que nosotros no hacemos y no podemos hacer por ejemplo en términos de razonamiento ¿sí? existe la afirmación la negación la causa la consecuencia la adversación ¿no? un conjunto de relaciones lógicas que no son infinitas son ciertas ¿no? y hay ciertas cosas en las que nos hacen inconcebibles ¿no? como por ejemplo que algo sea cierto falso y parcialmente cierto todo a la vez todo a la vez en su totalidad no aspectos de por ejemplo ¿sí? o cosas así imposibles de la lógica bueno yo tengo esta sospecha intuición que es indemostrable que es que uno pensaría bueno no hay otras formas de pensamiento otras relaciones lógicas porque no las hay porque son imposibles digamos ¿no? o sea porque la estructura lógica contempla esas formas bueno para mí no es así yo sospecho que en algún momento de la evolución hubo un capricho hubo un azar por el cual se empezaron a establecer esas formas lógicas y no otras por las que empezamos a pensar más dicotómica categorialmente y no en términos más difusos de solapamiento y cosas así y que eso fue quedando y por efectos trinqueta o lo que sea ¿no? como haciéndose carne de nosotros al punto tal de que nos pasó tanto que lo estimamos consustancial con nosotros pero yo sospecho que fue todo un azar seminal o sea vos decís que puede existir una una cultura o una lógica o un en la cual algo sea cierto y falso al mismo tiempo y que tal vez eso podría haber sido nuestra cotidianeidad de cómo construimos el mundo si en ese momento no pasaba eso que fue azaroso que fue azaroso y de repente esos pasos seminales de cómo se fueron comunicando construyendo esas relaciones hubieran sido otras o sea lo que pienso es que hubo un estornudo azaroso claro en la evolución del pensamiento humano y que hoy damos por natural e inevitable ciertas cosas que podrían haber sido totalmente distintas si ese estornudo hubiera sido una tos originalmente en términos técnicos sería esto los axiomas de la lógica o sea es decir las cosas que damos por válidas sin necesidad de demostrarlas porque son obviamente válidas y sobre eso construimos el edificio de la lógica la matemática y todo eso pero no solo la validez de ellas sino la exhaustividad de ellas a eso me refiero a que hay cosas que hoy por hoy se nos hacen impensables y es difícil hablar de ellas porque no son impensables pero no son impensables porque a la cognición de nuestra especie no les está dado evocarlas o porque hubo un montón de caprichos y azares evolutivos que hicieron que no llegáramos a ese camino yo sospecho que es eso pero no lo puedo demostrar no lo puedo demostrar y hasta confesarlo así abiertamente sé que hace ruido en ciertas personas digamos pero trato de ser transparente en la respuesta está buenísimo está buenísimo ¿qué te llama la atención de lo que está pasando en el mundo? ¿cuáles son las noticias que te parecen interesantes relevantes de lo que de lo que ves en el mundo? no sigo mucho las noticias no estoy al tanto de lo que pasó hoy en no sé en Ucrania de lo que pasó en la política regional no sigo mucho las noticias pero pues eso son noticias si querés políticas o económicas pero también hay noticias científicas o otro con descubrimiento de algo o lanzaron el James Webb que está mandando fotos espectaculares vale bueno si abrimos el campo estoy muy al tanto de la NBA sigo muchos jugadores de básquet jugadores no equipos ¿y de dónde viene ese fanatismo por el básquet? siempre fue mi deporte lo jugué de chico y es es el deporte en que menos malo soy digamos y hay cosas que me encantan o sea la cantidad de dimensiones que hay del básquet que se juega en el plano vertical horizontal no puedes parar nunca no puedes de repente decir bueno los delanteros están haciendo la suya yo juego de tres al fútbol me quedo tranca o la empiezo a tirar afuera cuando voy ganando esas cosas no pasan y después hay algo del dinamismo del básquet que es muy rápido digamos y siempre hay como momentos de clímax rápido cada tiro digamos no hay dos goles por partido los partidos terminan 80 a 90 hay algo de alguien me lo dijo alguna vez que existen dos tipos de juegos o deportes que son los low scoring games y high scoring games en inglés serían aquellos deportes en los cuales no hay muchos goles tipo el fútbol el ajedrez el ajedrez ganás o perdés no hay goles y otros que tienen muchos como puede ser el básquet en el cual terminan 113 a 97 o lo que fuera y que es muy interesante como se dan distintas dinámicas en cada uno de estos deportes tanto del que lo juega como el que lo ve hay un montón de cosas que son distintas mira contabiliza la cantidad de oh no uu que hay en un partido de fútbol y un partido de básquet el básquet todo el tiempo todo el tiempo cada uno de esos gritos dura menos uno no dice triple Marcelo Araujo un minuto gritando triple digamos no valen tanto cada uno claro pero pasa mucho más no y no sé si esto habla sobre la gente a la que le gusta el básquet o sobre mí pero eso del de la recompensa constante o el momento climático constante creo que es una de las cosas que me llevan a ir ya recuerdo a quien se lo escuché decir que fue a Magnus Carlsen que es el actual campeón mundial de ajedrez ok y hay todo un debate en el mundo del ajedrez que es un low scoring game es un juego donde hay pocos o sea jugás cuatro horas y ganó uno y perdió el otro tenés un punto tal cual es así de simple y la pregunta es cómo decidís quién es el mejor jugador del mundo cuando ganar una partida no quiere decir mucho dos buenos jugadores puede la mayoría de las veces empatan o sea ni siquiera ahí se inclina la balanza de vez en cuando gana uno de vez en cuando gana el otro cómo haces para decidir cuál de los dos es mejor y cómo haces para decir entre todos los buenos jugadores quién es el mejor de todos para decirle sos el campeón del mundo claro entonces hay tú un debate ahí de cómo se hace eso si se mantienen las partidas largas y se mezcla con partidas más cortas y cómo cuál es el algoritmo ideal para decidir quién es el campeón del mundo claro al punto tal que Magnus Carlsen tiene que defender su título y decidió no defenderlo se está se bajó con lo cual los dos que quedaron como candidatos para competir contra él van a competir entre ellos claro se dio se dio toda esa esa situación me quedé pensando en términos científicos están pasando cosas interesantes y hay un un hecho general no sé si es tan tan reciente digamos pero para mí fue un descubrimiento relativamente reciente que es las posibilidades de internacionalización de la ciencia ¿no? o sea no sé yo no sé cómo en general la gente concibe la labor del científico ¿no? pero la verdad es que hoy por hoy lo que hacemos nosotros somos un eslabón dentro de una cadena que está por todo el mundo desparramada y esto es hiperbólico en algún punto pero está ahí nomás porque realmente o sea todos los días todos los días tenemos reuniones y colaboramos con gente de China Australia Italia Colombia o sea realmente de todos lados y eso cada vez lo veo más así y hay cada vez más esfuerzos multicéntricos globales para abordar preguntas que antes las hacía cada cada uno en su laboratorio en su contexto solo esto está buenísimo por un lado tiene un montón de desafíos pero es algo que está pasando y cada vez está pasando más uno lo ve en consorcios en redes en asociaciones que van surgiendo y tiene que ver también con esta política de compartir de ciencia abierta de data sharing y demás que creo que va a permitir rodear muchos de los problemas que la ciencia ha tenido hasta ahora y generar tantos otros nuevos digamos claro me llama mucho la atención en las grandes colaboraciones científicas hay dos en particular una son los artículos científicos que mostraron la efectividad y seguridad de las vacunas contra el COVID claro tienen decenas y decenas de autores y el que más me llamó la atención es cuando se reportó la medición de las ondas gravitacionales que fue una colaboración gigante 1500 autores tenía el paper o sea había el final mostraron algunos y al final tenía el apéndice eran todos los autores del artículo científico porque era realmente una cosa impresionante el esfuerzo y las décadas de trabajo que requirió esa medición que dijo acá hubo una onda gravitacional es una locura y eso es fantástico digamos o sea esta imagen del científico como una torre de marfil solito como esperando que su propio genio de repente ya no existe más eso no existe o existirá en campos muy estrechos pero aparte hay ciertos fenómenos que hasta se resisten por su propia naturaleza esa la neurociencia del lenguaje eso en esa neurociencia del lenguaje ¿cómo haces para estudiar eso? editás conocimientos de neurología neurofisiología física estadística programación lingüística ciencias cognitivas y así no te dan la vida para formarte en todo eso o ser un tipo particularmente lúcido competente e innovador en todas esas áreas aparte pasa que los problemas que quedan por resolver y que son interesantes resolver son justamente los que se resistieron a ser resueltos antes y en parte se resistieron porque no alcanzaba con una perspectiva unidireccional y unidimensional para abordarlos absolutamente y es que hace un ejercicio de humildad te digo de necesariedad y de humildad y eso hace también que ciertos campos hablo del que conozco las neurociencias cognitivas sean tan tan interesantes y la gente los que están adentro queden tan enganchados porque en cualquier reunión que tenemos o sea vos estás hablando con gente que viene de otras trayectorias yo no sé cómo es una reunión en un buffet de abogados pero me imagino son todos abogados y todos estudiaron el mismo código penal y conocen las mismas leyes y van viendo sutilezas pero vos en una reunión laboratorio de neurociencias tenés un ingeniero tenés un biólogo hemos trabajado con músicos y cada uno dice cosas que vos no conoces al nivel de detalle que él la conoce y eso fue una de las cosas también unos aprendizajes entender que en un campo tan transdisciplinario la misión que le cabe a cada uno no es ser un experto de todo sino un experto de alguna de esas cosas y después un interlocutor válido de las otras con eso alcanza y eso es lo más funcional que vos puedas tener un nivel de entendimiento que permita tomar decisiones en conjunto y entender cómo las dos o tres o cuatro dimensiones involucradas pueden impactar en el problema al que te enfrentás pero entender que hay niveles de profundidad a los que no vas a llegar y tal vez no conviene que llegue porque tu principal contribución no va a ser de repente ahora a los 40 años convertirte en ingeniero sino volviendo a lo que te decía potenciar esas cosas en las que vos podés ser eficiente y solidario para con el grupo está genial ¿tenés alguna habilidad inútil? sí ¿en qué consiste? puedo convertir cualquier frase cualquier palabra en una secuencia de sílabas que tengo que emparejar para que sean simétricas y las puedo distribuir en mis dedos en patrones rítmicos ejemplo porque me mareé habilidad inútil dijiste ¿no? sí ok habilidad a-i-i-a ¿no? tomo las vocales de las sílabas inútil i-u-i entonces a mí me falta una u para completar ¿para completar qué? para tener dos de cada una hay dos a dos i en habilidad inútil tiene dos i bueno me falta una u entonces ya ahí pongo yo haría habilidad inútil y pondría otra u una vez que las tengo las distribuyo en mis en mis dedos uso estos ocho sí entonces lo que haría como primer ejercicio sería poner todas las i en una mano y sería algo así habilidad inútil y una vez que lo hago después lo hago invierto en espejo lo hago invertido en espejo y después lo hago de arriba hacia abajo y eso lo hago constantemente con una eficiencia que es apabullante todos los días de mi vida constantemente y no sirve absolutamente para nada es como casi una una adicción a esas cosas una una obsesión aunque sea hay algo compulsivo porque no lo puedo frenar constantemente haciéndolo que loco y realmente no tiene ninguna ninguna habilidad que yo le intento buscársela porque digo pasas tantas horas de tu día haciendo esto que algo no no lo encuentro sabes que nunca escuché algo así está buenísimo o sea la música tiene algo que ver ahí hay patrón rítmico y todo eso que se te mete por algún lado y la lingüística también porque estás hablando de las letras o sea es como de alguna manera una intersección de tus intereses que me parece nunca lo había pensado así me gusta me gusta me hiciste acordar una que yo tengo bastante que no sé si alguna vez la pensé o la inclusive la dije que soy bastante bueno en estimar la cantidad de gente que hay en un lugar llego a un lugar y te digo acá hay entre 100 y 110 personas y no es que las cuento y multiplico miro y tengo como desarrollada esa intuición de cuánta gente hay pero por qué se te hace inútil no no le veo mucho valor sí 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 es verdad la tuya es verdaderamente inútil no a mí es no sé por ahí si te dedicas a la música por ahí no es tan inútil y hay alguna cosa que pueda servir para eso no sé pero esa es buenísima sí no es buena es buena en general la mayoría de las habilidades inútiles que yo considero que tengo y que la gente le pregunta y me contesta terminan teniendo algún tipo de utilidad inclusive me acuerdo Manu Ginobili fue al sarcasmo y me digo la ironía y me dijo que él tiene una habilidad inútil y que si hay un cilindro a 3 metros de altura él y tiene una esfera él puede hacer que pase por ahí que si lo pensás así es inútil pero él vive de eso vive muy bien se hizo famoso por eso y así que un montón de gente vibre por eso vibre, emociona le puede asegurar la educación y la salud a sus hijos un montón de cosas por esa habilidad entre comillas inútil o sea obviamente tiene algún grado de utilidad casi todas las cosas esa es buenísima yo no creo poder darle mucho de comer a mi hijo distribuyendo sílabas entre mis dedos pero si te ocurre ni yo estimando gente cantidad de gente aunque alguna utilidad tiene no es tanta había algún programa en la televisión vernácula argentina en su momento que recompensaba monetariamente la estimación de cosas de cosas en frascos y demás así que no sé si Susana va a ser una nueva temporada pero ahí tendrías la vindicasa ahí me encanta no sé si puedo extrapolar de estimar cantidad de gente a cantidad de tapitas o no sé qué que hay en el frasco pero no la has probado deberían probar en el próximo episodio de aprenderte grande ¿sabes cuál? la diferencia es que eso es tridimensional y creo que lo mío estimar gente suele ser más bidimensional salvo que estén a caballito y cosas así la gente está en alguna superficie no es que están amontonadas una realidad ¿es alguna estrategia o es una corazonada? no, me sale lo miro y digo y en general estoy más o menos 10% wow no sé yo soy malísimo para eso ¿ah sí? pero mal en órdenes de magnitud le puedo dar sí, sí, sí terrible ¿cómo haces Adolf para aprender cosas nuevas? suponete que querés embarcarte en una nueva investigación y necesitas aprender algo o querés aprender algo porque sí de lo que fuera ¿por dónde arrancás? ¿por dónde empezás? tengo un par de estrategias la primera es según el campo pero mandarme a hacerlo mandarme a hacerlo eso lo aprendí más recientemente pero ir y hacer o sea me di cuenta de que el conocimiento enciclopédico no es la forma en que yo puedo encarnar mejor los saberes sobre todo si son más procedimentales digamos ¿no? entonces eso meterme en una discusión sobre un tema con gente que sabe y empezar a opinar sobre e ir corrigiendo sobre la marcha la otra es estructurar y categorizar la información en bloques digamos ¿no? esto tiene un sesgo científico fortísimo ¿no? pero eso me sirve y en el ejercicio de tener un montón de información que vos necesitas para algo y buscar cuál es la que mejor se emparenta con otras yo siento que ahí ya surge un aprendizaje en la intelequia de agrupar el generar la categoría yo creo que hay chispazos de aprender algo nuevo una forma de aprendizaje digamos eso y después la otra forma de aprendizaje es la repetición pero la testarudez digamos simplemente o sea darle y darle y darle y darle rosca a veces con un grado de eficiencia muy bajo de eficiencia tal vez es eficaz pero tardas mucho pero tardo mucho y gasto mucho recurso pero a veces ante la cantidad de cosas que uno tiene en paralelo y demás no logro la lucidez de decir pará un poco la pelota armá un esquema para hacer esto eficiente y voy por la fácil que es repetir darle martillazo funciona en algún punto aun cuando sé que es poco eficiente pero es eficaz la sigo adoptando porque me resulta conveniente para otro aspecto que para mí es importante en el aprendizaje que es la gestión de la ansiedad entonces me permite mantener un montón de cosas en paralelo sin hacer esa suspensión que a veces me inquieta mucho es decir paro toda la pelota para ordenar esto y eventualmente el resultado está si tuviera menos cosas en paralelo tal vez o si tuviera un mejor control de mi ansiedad posiblemente optaría por otras estrategias ¿cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? ¿qué son esas cosas que leíste en algún momento e hicieron que hoy seas quien sos? bien esa última parte no la puedo contestar porque uno puede tener conciencia de que lecturas te erizaron la piel te marcaron cuáles son esas que vos tenés como tu tu repertorio de citas y de enseñanzas pero cuáles son las que realmente te conformaron yo creo que eso yo creo que eso escapa a la introspección yo creo que no lo no lo podemos saber ni de las lecturas es contrafáctico de alguna manera porque es difícil de ver quién hubiera sido si no tiene esa lista también pero aún sin entrar en lo contrafáctico yo creo me parece que es un error pensar que las cosas que más patentemente te quedaron son las que más te influenciaron ah bien o sea porque hay un grado de que lo tenés un impacto inconsciente exacto tal vez hay cosas sutiles a lo mejor un graffiti que le diste un día y no te lo acordás y eso te reorganizó la cabeza claro y no lo sabés y no lo vas a poder saber entonces me quedo con la primera parte digamos aquellas de las que soy consciente que che acá pasó algo me pasó algo lecturas con 1984 de Orwell lectura así muy de joven pero me aniquiló me hizo replantear un montón de cosas por el contenido por la narrativa en sí el desarrollo de la trama muy fuerte te dio miedo también del futuro y te dio como pues es distópico no sí pero no lo viví más más disociado más desde desde el artificio desde el artificio formal si querés o sea como obra literaria me impactó mucho me hizo vibrar también visceralmente pero nunca lo vinculé como con un grado de qué tan plausible es esto lo viví entiendo las fuentes históricas pero siempre las vi como más un relato de lo que había sido la mitad del siglo XX que algo que podía ser no porque la novela no tuviera ese potencial anticipatorio sino que no lo viví así ficciones de Borges ¿algún cuento en particular? sí la la muerte y la brújula que ya mencionaste que ya mencioné me pegó mucho la biblioteca de Babel y uno que no es de los más conocidos la secta del Fénix ese creo que no lo leí es muy cortito y es una especie de adivinanza realmente se alude metafóricamente a algo y nunca se dice qué es y cuando lo leí yo no la casé no la casé no la casé no la casé no spoileamos no spoileamos pero vale la pena es un es un una gran adivinanza de algún modo y después de varias relecturas te cayó la ficha me cayó la ficha y dije qué genialidad espectacular si le faltaba algo la secta del Fénix la secta del Fénix sí y después Howard P. Lovecraft Lovecraft es un un autor de se lo cataloga dentro del terror rugótico Borges se refería a él como un parodista involuntario de Poe ok no sin no sin Sornai digamos y tiene unos cuentos que a mí me volaron la cabeza me volaron la cabeza mal uno en particular es The Dunwich Horror el horror de Dunwich Dunwich era un pueblito ahí rural y él cuenta habla mucho sobre cosas que no se pueden explicar sobre cosas sobrenaturales a veces describe lugares a los que la gente llega y hay geometrías que no se pueden explicar donde lo cóncavo y lo convexo coexisten no sé entidades de otros mundos toda esa onda y en se parece un poquito a esto de la lógica de que hay algo que decís que por ahí pe y no pe es falso y verdadero al mismo tiempo la literatura de Lovecraft tiene mucho de eso de personas normales de a pie que de repente se encuentran ante situaciones que no entran dentro del espacio de cosmovisión del humano y el desafío literario es cómo dar cuenta de eso cuando vos sos un escritor humano digamos y no en el horror de Dunwich Horror me acuerdo porque me pegó mucho esta estrategia literaria él dice uno puede salir por este bosque y pasar esta ruta y este camino y luego al pasar estos arbustos se encuentra con tal cosa y después hay una montaña y cuando pasas la montaña llegas a tal calle y ahí aunque no lo sepas acabas de pasar por Dunwich y me acuerdo que dije pero qué forma impresionante de contar la trivialidad ¿no? la falta de notoriedad de un lugar me acuerdo eso fue fortísimo después metí en toda su literatura y Lovecraft tiene algo también que es uno de los autores predilectos de los metaleros mucha banda de metal mucha banda de metal abreva de la literatura de Lovecraft para sus temas mira por alguna razón en particular hay una afinidad de ciertas ramas del metal con lo gótico con el terror con ciertas tramas propias del género y es un es un predilecto del metalero progresivo ¿no? cosas así si te despertaran a las 3 de la mañana y te sacudieran y te preguntaran Adolf ¿de qué trabajas? ¿qué dirías? soltame enfermo o sea dejame dormir dejame dormir ¿no? y después de que pase eso ¿qué le contestas? y después le diría lenguaje y coso lenguaje y coso lenguaje y coso ¿no? me interesa yo trabajo de de entender y estudiar el lenguaje en relación con múltiples cosas con el cuerpo con el cerebro con tu experiencia con con otros sistemas cognitivos trabajo de no solamente de tomar el lenguaje como objeto de indagación sino también como vehículo para comunicar cosas o sea me importa mucho el el escribir y el y el cómo hablamos y qué decimos y qué no decimos y cómo lo decimos creo que esa sería una una forma de decirlo porque cualquiera de las otras palabras que me vienen a la cabeza un investigador un un científico un divulgador lo que sea es como que es parcial deja algo fuera ¿no? aparte el tipo este me despertó a las 3 de la mañana ayer recién no esperes nada más lúcido que eso cuando dijiste lenguaje y coso me quedé con la duda de si coso era de cosa o del verbo cosar ¿no? porque lenguaje y coso es coso coso son otras cosas vale la ambigüedad o coso entre el lenguaje y otras cosas ¿no? y el vano vale la ambigüedad ¿cuál quisiste decir? las dos obviamente era una gran frase llena de ambigüedad y riqueza no es que vos ahora detectaste algo era todo adrede todo planificado me encanta me gusta está buenísimo cataclismo pregunta la más difícil de todas suponete que viene un cataclismo que de un día para otro destruye todo el conocimiento y la sabiduría humanas acumuladas a lo largo del tiempo y es tu oportunidad o responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito que en pocas palabras condense algo que sentís que es importante preservar de lo que sabíamos para las próximas generaciones ¿qué escribirías? ¿qué dirías en poquitas palabras que te parece importante que nuestros hijos y nietos tengan? lean los párrafos de los otros lean los párrafos de los otros explícame un poquito más me parece que es fundamental hacer las cosas en equipo en comunidad en grupo los grandes saltos que hemos tenido rara vez surgieron de la genialidad de una sola persona hoy por hoy más que nunca pasa eso y volvemos a este punto no somos autosuficientes para nada y si lo somos lo somos de un modo subóptimo nunca vamos a lograr el mismo nivel de impacto en lo que sea en arreglar no sé una parte de tu casa digamos y sos siempre vos con tus recursos dándole a todo me parece que entender y abrir la cabeza a lo que el otro tiene para decir o escribir acá sería una de las principales claves para que después del cataclismo podamos reconstruirnos o reinventarnos más rápido sería una pena que esas cuántos sobrevivientes hay en este escenario no sé no lo pensé 40 hay bueno hay 40 que cada uno esté con su con su parrafito solamente tratando de hacer lo suyo siguiendo su gran dictum y que se pierda de ver qué están diciendo los otros para empezar a ser comunidad jugamos al juego aprender grandes no estábamos haciendo eso un poco sí pero ahora vamos a hacerlo formalmente con las cartas me encanta yo acá ya seleccioné saqué un parte del mazo que tiene muchas de las preguntas que te acabo de hacer así no se repiten y estas son otras preguntas que no hice entonces yo voy a mezclar acá y lo que voy a hacer es te voy a pedir que agarres al azar tres cartas y yo voy a hacer lo mismo y el ejercicio es el siguiente cuando cada uno tenga sus tres cartas las lee en voz alta al otro y el otro elige una de las tres preguntas para responder ok está bien así tenemos algo de flexibilidad para responder agarra tres cartas de acá cualquiera una ¿cuántas hay acá Jerry? son 48 en total no pero acá acá en esto en esta sección y habrá 25 30 no sé saqué algunas que ya te dicen qué ganas de testearte que tengo ok bueno yo tengo acá ah por la estimación pero es de gente es de gente ok bueno leeme leeme las preguntas muy bien la primera es ¿cuál es tu hábito actual favorito? bien la segunda es ¿qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? y la tercera ¿qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? o sea hábito favorito hábito a incorporar o ¿qué haría distinto si supiera que voy a vivir 200 años? bueno esto ya lo comenté en otro lugar pero me parece el hábito favorito que tengo es es escribir cosas tengo tengo un sistema de notas en cuaderno de verdad de papel y lápiz en cuaderno electrónico y en audios y cada vez que siento que pienso algo por primera vez lo anoto ahí no lo hago todas las veces pero lo hago bastante bien hace varios años y es un hábito ya está en cuerpo cada vez que me pasa algo por la cabeza necesito tener mis notas cerca para de hecho me pasan las grabaciones de aprender grandes que no tengo las notas conmigo y me siento raro porque me pasan un montón de cosas que vos me decís y me disparan cosas o me decís algo que nunca había escuchado y me hace pensar algo distinto y me siento raro de no poder anotarlo y es un hábito lindo porque me di cuenta que yo por lo menos pero creo que esto se aplica a gran parte de los humanos porque le pregunto a la gente y me dice me pasa lo mismo somos bastante buenos para tener ideas estamos todo el tiempo resolviendo problemas de cosas chiquititas a cosas más grandes pero no somos tan buenos después recordándolas nuestra capacidad de memoria de esas cosas que alguna vez pensamos o se nos ocurrieron no es tan buena y muchas veces pensamos cosas que están buenas y las perdemos entonces escribiendo todo eso ese hábito a mí me gusta porque me ayuda a capitalizar más todas esas cosas la inmensa mayoría son cosas que no sirven para nada pero de vez en cuando aparece una que puede ser útil hoy o a futuro entonces ¿a cuántas de esas cosas que anotabas que grabas volvés? ¿o cada cuándo? lo que hago es no lo hago de manera sistemática eso primero ya el hecho de anotarlas favorece o sea aumenta la probabilidad de que me sirva o que la tenga en algún lugar de la mente a futuro eso ya suma por más que nunca las lees hay ciencia al respecto sí pero por eso garpa tomar notas en vez de sacar foto al pizarrón digamos entre otras cosas pero cada tanto vuelvo y me pasan varias cosas una de las cosas que me pasa es que leo algo y digo no esto yo no lo pensé no solo que me lo olvidé sino que no reconozco haberlo pensado cuando leo sabiendo que yo lo anoté ahí o sea que sí lo pensé pero no esto no es Sherry es tan fuerte la pérdida de la memoria de haber pensado eso que ni siquiera me veo reflejado en lo que acabo de pensar eso me parece fuerte y lo otro que me pasa es que la inmensa mayoría de las cosas que anoto me parecen pavadas pero leyendo más adelante algunas no eran tan pavadas o sea hay algo de ponerlo eran como corazonadas de cosas que requirieron de maduración o tiempo para significar algo quizás un poquito más valioso después de un tiempo y la otra cosa que también veo es que muchas veces leo cosas que anoté que eran medias ideas y la otra media idea la pensé y la anoté tres meses después y en el momento no hice la relación y después digo che para estas dos cosas son parte de lo mismo y juntas no es tan pavada quizás pueda servir para algo a sabiendas de eso ¿no te da como una cosa de tendría que volver a lo que anoté hace cinco años porque en estos cinco años debo haber aprendido la mitad que le faltaba y ahí está la cura de la solución de entonces trato de hacerlo cada tanto vuelvo y tuve periodos de un hábito más estricto o menos estricto no siempre anoto todo pero sí cada tanto vuelvo y me dedico una tarde entera a leer esas cosas tengo un montón ya escrito algunas las escribí rápido y no las entiendo ahora viste cuando escribís rápido y sin prestar mucha atención pero bueno bueno te hago yo preguntas me encanta eso elegí una de estas tres pregunta número uno ¿qué le preguntarías a un extraterrestre? pregunta número dos ¿de qué te arrepentís? algo de eso algo hablamos de eso y pregunta número tres ¿de qué tenés miedo? te las leo de nuevo tenés que elegir una ¿qué le preguntarías a una extraterrestre? ¿de qué te arrepentís? o ¿de qué tenés miedo? la del miedo la podría responder pero tal vez es muy muy corazón abierto este si tenés ganas tengo miedos de padre tengo miedos de padre tengo miedos prospectivos anclados en la retrospección a ver me pasaron cosas de chico que no estuvieron buenas y no querés que le pasen a mi hijo eso me jode me jode me inquieta me pone mal y la paternidad es un es un estado fantástico una condición fenomenal pero también te vulnera a mí pasó eso por lo menos imagino que debe pasar en general te muestra un montón de flancos abiertos nuevos que antes no tenías digamos tengo muchos miedos por ese lado a su vez de algún modo esos miedos porque se me hacen tan reales tan pesados tan tan miedo oposta me hace me ha hecho redimensionar otras cosas que antes yo creía que me daban miedo y ahora son boludeces son boludeces como ordené la jerarquía de las preocupaciones en algún punto ojo para hasta ahí pero eso y y otro miedo es este que es un es un factor que guía muchas de mis decisiones que es el miedo a no saber de qué me perdí si hubiera dicho que no yo tengo me cuesta el no el no es una palabra muy fácil de decir muy fácil de pronunciar pero muy difícil de decir ¿no? y muchas veces yo termino evitando el no porque digo pero pará si justo esta la dejas pasar y era la que era la que rompía todo ¿no? y eso es algo que está guiado en algún por alguna de las variantes del miedo ¿no? claro te digo esa me pasaba a mí también y te digo cómo le encontré una vuelta y es que es verdad la lógica de si le digo que no a esto y eso era la gran cosa es lo que te pasó es el miedo pero si decís que sí a todo no vas a tener visibilidad de otras cosas que te vengan porque vas a estar desbordado vale o sea cuando vos tenés demasiadas cosas en tu mente en tu agenda en tu día en tu vida te achica la visibilidad de otras cosas porque estás ocupado estás ocupado mentalmente y no tenés el ancho de banda para todas esas cosas azarosas que te da el entorno poder mirarlas y decir ah no esta era no era la otra que ya dije que sí y no me dejó de ver la otra hay una falacia en decir digo que todo que sí por las dudas de que alguna de esas sea la gran cosa que quiero tener en mi vida porque diciendo que sí te perdés de otras lo tomo lo entiendo hay muchas cosas que yo entiendo y soy totalmente consciente de ellas y no logro cambiar un ápice de cómo las hago vos pudiste cambiar conducta al entender esto yo antes tenía mucho miedo a cuando me pedían cosas de decir que no y ahora digo no o sea me pasa bastante y lo digo genuinamente digo mira estoy enfocado en otra cosa te agradezco mucho la invitación a lo que fuera ya tendremos otra oportunidad perdón que no te puedo acompañar y te agradecen y todo bien hay algo que uno a veces tiene miedo a que el otro se sienta mal hay un poco de eso eso ya no me pasa porque el otro valora que le haya respondido claro y entiende que a veces es no ¿sabes cuál es la otra? que alimenta el rechazo al no es poner en valor las veces que otras personas con una agenda peor de la que yo tenía me han dicho que sí ¿no? esa gente que vos sabés que está en prendida a fuego vos le pedís una ayuda con algo y te dan de todos modos entonces eso también viste te corres un poquito de vos mismo me decís o sea alguien me está pidiendo algo y cuando este tipo que estaba prendido a fuego yo le pedí y me dijo que sí si me decía que no yo me perdía de A y B bueno pero ese que te dijo que sí te pudo decir que sí porque le dijo que no a otras cosas probablemente probablemente yo lo que trato es decir que sí a las cosas que siento en las que puedo aportar genuinamente que la otra persona necesita que yo lo voy a disfrutar también porque si yo no lo disfruto por más que ayude la otra persona se da cuenta que es una carga no soy bueno simulando placer en las cosas que no me dan placer entonces hay algo también ahí de que no se puede todo me gusta lo tomo lo tomo no creo poder modelar nada mi conducta con eso pero lo tomo una cosa es racionalmente decir algo y después hacer cambiar es otra historia bueno espectacular Adolf me encantó conversar aprendí un montón y sigo aprendiendo de vos así que gracias es recíproco mil gracias hasta la próxima dale a a a a a a a Gracias por ver el video.